Muy buenas tardes a todos y a todas, sean bienvenidos a la décima y última sesión de este año, del primer año del coloquio de la Comunidad GeoGebra Latinoamericana, este proyecto que arrancamos en marzo de este año, en donde tenemos la intención de poder compartir experiencias educativas e investigativas relacionadas con GeoGebra, visibilizando los aportes que hacen los miembros de la Comunidad GeoGebra en nuestra región, en nuestros países, aquí en Latinoamérica. Así que desde ya, muchas gracias a todas y a todos por estar conectados a esta hora desde distintas partes del continente. Tenemos representación de México, Argentina, Colombia, Chile, Colombia de nuevo, Valencia, que ahí tenemos a Camilo que está en España. Así que muchísimas gracias a todos por estar presentes y también a quienes nos ven en el video que está en YouTube, así que un saludo también muy grande para todos ustedes. Muy importante, ¿quién están viendo el video que ya está subido en YouTube? Les recordamos que cualquier duda y consulta lo pueden dejar en los comentarios, aquí abajo del video, y ahí la idea es que podamos también generar interacción. Bueno, en esta sesión va a ser un poquito más extensa que las sesiones anteriores, que el resto de las sesiones del primer año, dado que vamos a, en primer lugar, presentar una especie de informe de lo que la comunidad geogierta latinoamericana ha logrado en este primer año de actividades como equipo central, y que tiene que ver directamente con el coloquio, con nuestras redes sociales, con los productos que hemos generado, y lo queremos hacer porque esto es de todos, y esto es para todos, y eso me parece súper importante decirlo en este evento, que es nuestra joya de la corona. Todas las personas que tengan el interés de participar lo pueden hacer y pueden también acceder a los materiales, a los recursos, a las publicaciones que hacemos. Todo esto está disponible para todos los miembros de la comunidad. Entonces, en primer lugar, les voy a presentar un poco de lo que se trató, ¿cierto?, los números del primer año del coloquio de la comunidad geogierta latinoamericana. A continuación, va a venir Laura del Río, de Argentina, y ella nos va a estar presentando lo que va a ser, bueno, va a ser el lanzamiento del segundo año del coloquio de la comunidad geogierta latinoamericana, lo que va a suceder de este evento en el 2020, que tiene algunas modificaciones y que están pensadas en poder alcanzar, poder dar la oportunidad a los miembros de la comunidad y que puedan participar también de este evento. A continuación, desde Colombia, Paula Ómbita nos va a, bueno, Laura corresponde, está en representación del área académica de la comunidad geogierta latinoamericana, Paula Ómbita en representación del área de comunicaciones de la comunidad geogierta latinoamericana, y ella nos va a mostrar un proyecto que nació en esta área, que fue un proyecto bastante lindo, que se dio en formato de mundial. Entonces se seleccionaron algunos recursos, se hicieron unos enfrentamientos entre dos recursos, la gente votaba, ustedes votaron en las redes sociales, y así se fue llegando hasta la final, y ya tenemos un recurso ganador de la primera versión del mundial geogierta, en este caso con el tema de la derivada. A continuación, vendrá la moderación de Francisco Anaya, desde México, miembro del área de comunicaciones también de la comunidad geogierta latinoamericana, él va a estar presentando a nuestro ponente, que en esta oportunidad tenemos realmente, y lo digo creo que a nombre mío, de Laura y del resto, tenemos a un lujo de ponente, él es Juan Carlos Once Campuzano, lo conocerá mucho en Twitter, él es, de verdad, uno de los rockstar de la creación de recursos geogierta a nivel mundial. Él es mexicano, está radicado en Australia hace algunos años, y nos va a estar compartiendo una ponencia, Laura me dice aquí, sí que sí, apoya estas palabras, de verdad, hay gran admiración por parte de la comunidad latinoamericana y mundial, hacia Juan Carlos, por la gran calidad de los recursos que él crea, y que nos va a estar compartiendo el día de hoy. Así que, y luego, después de la ponencia de Juan Carlos, viene la ronda de preguntas, así que les recordamos que siempre nos pueden estar escribiendo por el chat, aquí en la aplicación de Zoom, en la barra de abajo, hay un botón que dice chatear o chat, y donde les voy a escribir, para que ustedes los puedan visibilizar, y les voy a pedir que nos escriban, se presenten, yo voy a poner, hola, soy Sergio, de Chile, viviendo en México. Entonces, que nos digan su nombre y de dónde se están conectando, para que los podamos saludar. Entonces, saludó Laura, Laura del río de Argentina, de La Plata, Argentina. Hay un colega, o una colega, que está identificado como PR, que puso Hola Mundo. Como cuando creamos nuestro primer programa, ¿cierto? Nuestro primer código, que usamos Hola Mundo. También está Mónica, desde Chile, desde Santiago de Chile. Así es Mónica, Santiago, desde la capital. Muy bien, saludos Mónica. Tenemos a Freddy Villamizar, desde Cúcuta, Colombia, ahí en frontera con Venezuela. Así es, Freddy, ¿cierto? Muy bien, Freddy. También tenemos a Camilo Suba, como todos saben, la estrella que tenemos como Community Manager de la Comunidad Geo-Latinoamericana, colombiano, que ahora actualmente está en Valencia, España. Paola nos saluda desde Colombia. Está Patricio Rodríguez, desde Chile. Ah, el Pato, buena. ¿Cómo está, Pato? Y así tenemos varios colegas. Así que los invitamos a que nos sigan escribiendo por ese chat. Javier Pérez, desde México. Francisco Anaya, también desde Puebla, México. Así que un saludo para todos quienes están conectados, esperando esta gran, gran, gran ponencia de Juan Carlos. Y sin más demora, voy a comenzar con la primera parte de esta sesión, que tiene que ver con presentar lo que fue el coloquio este primer año. Entonces, le voy a pedir, por favor, a Paco y a Laura que me cuenten cómo se ve mi pantalla cuando la comparta. Porque estoy en un computador que no es mío. Entonces, ah, incluso creo que no me deja compartir. Bueno, ah, no, espera, déjame un momento. Ya lo estoy arreglando. Ah, qué terrible. Ya, perfecto. Bueno, no voy a poder mostrar la información. Sí, tendría que reiniciar la llamada. Bueno, les voy a contar, entonces. Dado que, sí, lo siento, es que me cambié de computador, no estoy del mío y... No funciona bien. No, no, iba a presentarlo, iba a compartir mi pantalla y mostrar lo que tenemos en Facebook. Pero bueno, les cuento. Este año hemos tenido 10 ponencias y hemos tenido representación de diversos países de Latinoamérica. Hemos tenido Colombia, Argentina, Costa Rica, Uruguay, México. ¿Qué más? Brasil estuvo en dos ocasiones representado en las ponencias. ¿Algún otro que se me olvide? ¿Quién más? Colombia estuvo dos veces con William y con Freddy Villamizar. Entonces, hemos tenido, y moderaciones también, desde colegas de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Así que hemos estado súper bien representados. Son 10 sesiones, las cuales quedan alojadas en nuestro canal de YouTube para que ustedes los puedan acceder cuando quieran. Y, sobre todo, hemos tenido difusión a través de nuestra página de Facebook y las redes sociales. Facebook ha sido nuestro principal arma de difusión. Y en nuestra página de Facebook, hace algunos meses, algo así como dos meses, no, un mes, perdón, llegamos ya a el número de 3.000 likes, 3.000 seguidores. Y eso significa, a mí me gusta mucho decirlo en términos no de números, sino en términos de personas. Hay 3.000 personas que día a día, a través de su aplicación de celular o a través de su computadora, accediendo a su red social de Facebook, están pendientes y están al tanto de lo que hacemos en la comunidad geogedra latinoamericana. Así que yo estoy seguro que todos los que están conectados, o por lo menos la mayoría, ya le ha dado like a nuestra página, ya sea en Facebook, Twitter, Instagram o en donde sea. Así que desde ya, muchísimas gracias a todos. Recordemos que esto es, la idea es hacer comunidad. Y bueno, les recordamos también que esta sesión, el audio de esta sesión también lo estamos poniendo en Spotify para que lo puedan escuchar en formato podcast. Así que también un saludo a todas las personas que nos están escuchando en ese formato. Bueno, y bueno, le voy a pedir a Laura. Laura, ¿estás por ahí? Estoy, estoy. Perfecto. Entonces, si quieres, si te parece bien, anunciamos lo que va a ser el segundo año de este coloquio de la comunidad geogedra latinoamericana. Muy bien, vamos a compartir la pantalla. No sé si ahí ya me están viendo. No a mí, porque no manda la cámara. Le pido disculpas, pero mi pantalla, ¿la ven? Sí, sí, te vemos, te vemos. Vemos tu pantalla, vemos tu pantalla. Muy bien. Bueno, como decía Sergio, hoy le damos la despedida al coloquio año 2019. La mala noticia es que nos vamos a tomar un descanso de dos meses, así que enero y febrero no va a haber ninguna ponencia. Pero tengo el agrado de presentar la versión 2020 del coloquio de la comunidad geogedra latinoamericana. Bueno, ya adelantó un poco Sergio que va a haber algunas diferencias, por ejemplo, respecto de las temáticas. Como habrán notado, durante este año la temática fue completamente libre, a lección de cada ponente. Para el año que viene planificamos hacer dos grandes ejes temáticos. El primero va a tratar sobre geometría, sobre la enseñanza de la geometría, mediado con GeoGebra, por supuesto. Eso va a ser durante todo el primer semestre. Y durante el segundo semestre vamos a tocar el tema de la educación STEM o STEAM. Vamos a hablar de propuestas didácticas con este enfoque. Para el primer semestre hemos invitado a dos ponentes que ya han aceptado participar. El primero de ellos, que nos va a acompañar en marzo, es el profesor Humberto Bortolossi, de la Universidad Federal Fluminense. Y en el mes de abril, nos va a acompañar una integrante del equipo de la Comunidad Federal Latinoamericana, que es la profesora Daisy García Cuellar, que si bien es de la Universidad Católica de San Pablo, donde está realizando su doctorado, va a estar en representación de Perú, que es de donde ella es oriunda. Estos van a ser nuestros dos invitados en el primer semestre. En el segundo semestre también tendremos invitados, pero por ahora no hemos realizado las invitaciones formales, por lo tanto lo dejamos así como incógnita. Ahora nos podemos preguntar, bueno, tenemos dos invitados para el primer semestre, y vamos a tener dos invitados para el segundo, ¿qué va a pasar con los demás meses? Porque el semestre tiene más meses. Bueno, aquí es donde aparece la gran novedad, que es que vamos a lanzar una convocatoria abierta a todos aquellos que quieran compartir sus experiencias, sus ideas, sus propuestas, en relación a estos dos grandes ejes temáticos. ¿Cómo va a ser la dinámica de la convocatoria? Vamos a compartir un formulario de Google, que después en el canal de chat les voy a dejar el enlace, y bueno, después los chicos lo difundirán a través de todos los canales de difusión. Y básicamente lo que van a tener que completar en ese formulario son algunos datos personales, nombre, apellido, la institución a la que pertenecen. Les vamos a pedir que digan en cuál de los dos ejes temáticos se va a enmarcar la ponencia que proponen, ¿sí? ¿Cuáles son? Geometría o Educación STEM STEM. El título de la ponencia que van a proponer. Les vamos a pedir también un resumen de como máximo 1.500 caracteres. Y una semblanza académica también de como máximo 1.500 caracteres. Se han visto los materiales de difusión que han ido lanzando los miembros del equipo de comunicación, siempre ponemos un resumen de qué trata la ponencia, y contamos un poco de cada ponente para que los que estén interesados puedan participar, así que eso es lo que les vamos a pedir para que realicen sus propuestas. Y bueno, y por último, les pedimos que nos compartan algunas redes sociales, si es que tienen, donde compartan cosas relacionadas con GeoGebra para que podamos ver qué cosas hacen y cómo trabajan, y si tienen el perfil de GeoGebra para ver los materiales que hayan creado o las cosas que hayan subido. Bueno, en base a esto, elegiremos a los demás ponentes del año 2020. Bueno, eso era todo lo que yo tenía para presentar, quedan todos convocados, me falta compartirles el formulario en un ratito. Muchas gracias Laura por la presentación de cómo va a ser la modalidad del coloquio de la Comunidad GeoGebra latinoamericana en el próximo año, en el 2020. Entonces, hay bastantes posibilidades de que todos puedan participar, los dejamos a todos cordialmente invitados, esperamos conocer de sus trabajos. En este sentido, primer semestre, recordemos, enseñanza de aprendizaje de la geometría usando GeoGebra, y en el segundo semestre, enseñanza de STEM o STEAM, también utilizando GeoGebra. Y lo del primer semestre va a ser bien interesante, porque usualmente todos los trabajos relacionados con GeoGebra, o la gran mayoría, si nació esto, son de geometría, entonces va a ser una perspectiva más clásica del trabajo que se ha hecho con GeoGebra, y en el segundo semestre va a ser algo que está súper en boga, súper innovador, con esto de la realidad aumentada, de las impresiones 3D, o incluso otras perspectivas que también realizan y que utilicen GeoGebra para sus trabajos STEAM. Así que ya están todos cordialmente invitados, esperamos ahí que nos puedan enviar sus propuestas. Y solo para mencionar cuáles meses serían, el próximo año, el coloquio empieza en marzo, al igual que en este año, como dijo Laura, todavía tenemos estas necesidades humanas de descansar, entonces nos vamos a tomar un receso enero y febrero. En marzo comenzamos de nuevo con todo el ánimo, con todas las ganas y la energía, y en marzo va a estar el profesor Humberto Bertolosi de Brasil, en abril va a estar la profesora Daisy García Cuellar de Perú, y entonces enero, a ver, marzo, abril, entonces mayo, junio, julio, van a ser ponencias de quienes accedan a esta convocatoria abierta, y luego el segundo semestre del coloquio empezarían agosto, agosto y septiembre, con ponentes invitados, y entonces agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, también van a ser ponentes que se escojan a través de la convocatoria abierta. Así que, nuevamente, como ya dijo Laura, sean todos invitados a presentar sus trabajos a esta convocatoria. Así que muchas gracias Laura por la presentación del segundo año del coloquio. Y a continuación, Paula Ómbita, desde Colombia, nos va a estar mostrando el resumen de lo que fue esta campaña que hizo el área de comunicaciones de la comunidad geogero latinoamericana, que ellos lo bautizaron, para mí es un completo acierto, lo bautizaron mundial de GeoGebra, en este caso de la temática de la derivada. Así que, Paula, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Perfecto. Bueno, entonces, sí. Voy a compartir pantalla. Aquí, ¿me ven, sí? Bueno, ven mi pantalla, ¿sí? Así es. Listo. Entonces, bueno, esta fue una idea desde el área de comunicaciones de la comunidad de una manera de hacer publicidad o de difundir, de compartir algunos recursos que se han construido en GeoGebra. Es una idea muy original, pues a mi punto de vista. En este caso, como lo ha mencionado Sergio, es sobre la diva. Entonces, ¿cómo sigue? Se escogieron algunos recursos. Son los siguientes. Estaba función de derivada de Eliana Gajate. Aquí, pues, vemos una imagen del recurso como tal. También estaba interpretación geométrica de la derivada de Javier Sánchez. Vimos también interpretación geométrica de la derivada de Luis Ceballos. Una imagen de este. Derivadas de Mariano Romero. La derivada, una construcción de matemáticas. Derivada de Alana Ventanio. Derivada de una función de Eduardo Mena. Encontramos también derivas de la obra Río. Y, bueno, en los enfrentamientos como tal, de la manera de difundirlos estos recursos fue a dos recursos. Entonces, se hicieron como este plan para compartir aquellos recursos donde se enfrentaban, digamos, en la primera ronda. Se hacían unos versos, por llamarlo así, entre los recursos. Entonces, en el primer verso estaba Elena contra Javier, estaba Luis Ceballos contra Mariana, de matemáticas con Alana Ventanio, Eduardo Mena contra Laura de Río. Y la manera que se compartieron estas construcciones, estos recursos, fue por medio de la... Bueno, anuncios, inicialmente, de estos versos, donde se decía que la fecha en que se compartiría. ¿Cómo se compartieron? Estos se compartieron en... en los versos. se compartieron en la página como tal de la comunidad, en Facebook y en Twitter, donde se... lo que se pedía era como, bueno, se hacía un video donde se presentaba el anuncio principal de cuál era el verso que se iba a encontrar en ese video, unos videos que se generaron de cada recurso donde se empezaba a explorar como tal el recurso, y se les pedía, digamos, a quien veía el video que reaccionaran a ellos. Entonces, digamos, en la parte de Facebook se les colocaba que colocaran o me sorprendiera o me encanta según el equipo que hiciera. Y según la cantidad de eso, se permitía que fueran avanzando como tal en el mundial. En Twitter también se hizo, se dejó como una... abierta una votación para que ellos pudieran, pues, elegir cuál recurso les parecía mejor y, pues, acá, pues, hay unas imágenes de las reacciones como que tal que se tuvieron para estos, para lo como tal. Luego de eso, ya terminada la primera ronda, se llegó una ronda de semifinales donde ya quedan los que se ven en pantalla, Luis Ceballos contra Javier, de Matemáticas contra el Laura del Río, y lo mismo, se realizó el anuncio y la publicación sobre los recursos como tal. Y, igual, las votaciones se tuvo en cuenta un tiempo y luego se llegó, ese es el otro enfrentamiento que teníamos, el anuncio del versus como tal, y se llegó a una final. Este fue el anuncio final como tal que se presentó y a lo último tuvimos el versus como tal, cuál se iba, cuál de los recursos han llegado a la final y por último tuvimos una ronda que se fue el anuncio, el ganador de la primera versión del Mundial de GeoGebra de la Derivada fue el señor Javier Sánchez con el recurso de interpretación geométrica de la Derivada. Entonces, bueno, este fue el anuncio que se presentó como tal y pues acá yo le hice una presentación y así se puede ver un poquito lento pero yo puse como el video que se había puesto todo difundido durante todo el mundial lo que se llamó el mundial en las redes como tal. Entonces voy a colocarlo aquí para que ustedes lo puedan ver. en resumen esto fue lo que ocurrió con la primera versión del Mundial de GeoGebra de la Derivada esto era lo que tenía por presentarles y y ya. Perfecto. Muchísimas gracias Paola por tu presentación de este proyecto de la comunidad GeoGebra latinoamericana el mundial a mí me pareció una idea de verdad súper 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 interesante porque de esa manera también hacíamos se hizo esta campaña de difusión de recursos que se fueron encontrando en el repositorio de GeoGebra y eso nos permitía poder hacer interacciones en las redes sociales y que los mismos miembros de la comunidad a través de votación directa pudiesen escoger cuál les parecía a ellos y a ellas el mejor recurso de Derivada entonces incluso ya hay un primer ganador que es escogido nuevamente por la misma comunidad así que esa interacción me parece bastante interesante y la idea que tiene el área de comunicaciones es hacer otras versiones del mundial con otras temáticas entonces empezaron con la Derivada luego creo que sigue Integral Límite Continuidad y cosas de ese estilo y según entiendo hay algunas conversaciones para que así también como lo hicimos con el coloquio el próximo año las personas cada uno de los miembros también puedan postular sus mismos recursos sus propios recursos para participar del mundial así que cuando tengamos más información se las estaremos comunicando ya sea a través de las sesiones del coloquio o también de todas nuestras redes sociales las recordamos en las redes sociales en cualquiera que ella sea nos encuentran como Comunidad GeoGebra Latinoamericana o nuestro nombre corto GeoGebra Latino nos encuentran en Facebook Twitter Instagram ¿dónde más? en Spotify en Apple Podcast en iVox para quienes nos escuchan en formato podcast y también en YouTube para quienes nos ven por video así que sin más agradeciendo mucho también a Paola por su presentación y a Laura también por su colaboración y a todos ustedes por estar presentes los dejo con Francisco Anaya quien va a moderar la ponencia del día de hoy adelante Paco ¿qué tal? buenas tardes a todos pues para mí es un placer porque digo hace rato se lo dije a Juan Carlos pero para mí es un crack del GeoGebra entonces un gustazo y voy a leer su semblanza estudió la licenciatura en matemáticas en Toluca en el Estado de México resubrió su doctorado en ciencias con especialidad en matemática educativa en el CIMBESTAP del Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México actualmente reside en Brisbane Australia trabaja en la Universidad de Queensland como profesor investigador y diseñador de contenido matemático integrando applets hechos con GeoGebra y JavaScript sus líneas de investigación contemplan primero la historia de las matemáticas y segundo la integración de software matemático para visualizar explorar y comprender conceptos abstractos de matemáticas a nivel universitario también ha publicado su trabajo de investigación en inglés y en español en diversas revistas internacionales de matemáticas y de educación matemática asimismo ha publicado libros interactivos como es el ABC de las matemáticas una experiencia interactiva y análisis complejo una introducción visual interactiva además forma parte de la comunidad GeoGebra desde el año 2012 y diseña y comparte actividades interactivas de matemáticas con este software escribe tutoriales para realizar animaciones y construcciones artísticas o simulaciones matemáticas usando comandos básicos de GeoGebra y bueno lo que el día de hoy nos va a presentar me voy a permitir leer su resumen el cual a la letra dice debido a que las funciones complejas viven en un espacio de cuatro dimensional no es sencillo visualizarlas existen diversos métodos para visualizar funciones complejas uno de ellos es el llamado método de dominio coloreado la idea básica es usar colores y luminosidad de dos sombras como dimensiones adicionales para visualizar funciones complejas en el plano para visualizar números complejos se puede usar la función real que asocia a cada número complejo un color determinado el plano complejo puede entonces visualizarse con una paleta de colores construidas a partir del sistema HSL por sus siglas en inglés matriz saturación luminosidad en el plano complejo coloreado el matiz representa el argumento del número complejo Z y la luminosidad representa el valor del módulo del número colorejo Z usando métodos de dominio coloreado nos permite por ejemplo visualizar singularidades de funciones complejas estudiar su clasificación observar ceros el módulo y las componentes reales e imaginarias de funciones complejas en esta plática explicará cómo se puede implementar este método en GeoGebra y mostrará algunas ventajas de usarlo para visualizar y estudiar funciones complejas les recuerdo que pueden plantearnos sus preguntas en cualquier momento en el chat y nosotros las iremos recuperando para que más adelante Juan Carlos nos haga a favor de atenderlas Juan Carlos le cedemos la palabra excelente hola ya ¿me escuchan? sí sí te escuchamos excelente bueno pues antes de comenzar con la presentación quisiera agradecerles a todos ustedes por estar aquí y es un honor participar en el coloquio de GeoGebra Latinoamericano un honor participar con todas las personas que ya han participado antes es un placer y un honor muchas gracias por permitirme ser parte de esto a pesar de que estoy en otro país de habla inglesa pero aún así todavía estoy conectado con el mundo español y con el mundo México latinoamericano obviamente muchísimas gracias a todos y bueno pues vamos a comenzar con mi presentación voy a compartir mi pantalla en un segundo ok voy a ver compartir escritorio el inicio de la presentación es correcto sí 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 se ve muy bien gracias entonces como ya lo decía Paco lo que voy a hablar es acerca de representar funciones complejas usando GeoGebra con GeoGebra bueno como ya había mencionado Paco las funciones de variable compleja viven en un espacio de cuatro dimensiones lo importante que voy a comenzar dando algunos términos muy sencillos que nos van a servir para más adelante y es precisamente que son los números complejos los números complejos como bien recuerdan son una extensión de los números reales los cuales fueron introducidos allá por el siglo 16 y no mal recuerdo tienen una historia muy interesante se las recomiendo después pero no lo vamos a ver ahorita solamente va a ser brevemente lo que es el número complejo que se puede representar por ejemplo con esta Z que es igual a una X más Y donde la Y es la variable compleja que es la constante de raíz cuadrada de menos 1 estos números los podemos ver en el plano porque los podemos representar con la parte real que es la X va a estar representada en el eje X mientras que la parte compleja va a estar representada en el eje Y esto se puede representar en el plano sencilla muy fácilmente y también tienen otra representación esta es la llamada cartesiana la otra representación está basada en si en tomar la distancia que hay del origen hacia el punto que sería R y el ángulo que está entre el eje X y el punto en este caso como una especie de vector a este perdón entonces R va a ser nuestra ¿cómo se llama? perdón el módulo y que viene representado precisamente por este raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada que se calcula básicamente usando el teorema de Pitágoras y esta que ven aquí es la representación polar de este número complejo entonces tenemos varias representaciones este recibe el término de módulo que también se escribe como el valor absoluto de Z y el ángulo se conoce como fase o también muchas personas lo conocen como argumento pero aquí vamos a llamarle fase que es básicamente cada vez que escuchen la palabra fase va a ser el ángulo que se determina por el eje X y el punto que compró bueno una vez dicho eso lo que cuando tenemos una función compleja básicamente es tomar un un valor del plano complejo aplicar alguna operación y mandarlo precisamente a otra vez al espacio complejo que entonces por tal razón como cada uno de estos son de dimensión de dos dimensiones tenemos una función de cuatro dimensiones y esa no la podemos ver al menos con nuestros sentidos necesitarán necesitamos bajarle la dimensión o encontrar alguna otra manera de representar este tipo de funciones una manera de representar las funciones complejas es viendo primero por ejemplo la parte real y su parte imaginaria que si podemos descomponer por ejemplo la función Z al cuadrado si calculamos la parte real y la parte imaginaria de esta función lo que podemos es encontrar información para calcular las curvas de nivel de cada una de sus componentes y a partir de ello crear una imagen en dos dimensiones primero y después en tres dimensiones entonces este es un método muy conocido y que se utiliza bastante y que se introduce en los libros de texto también y es muy útil para este tipo de visualizaciones otro método que se utiliza son los llamados mapeos o también se llaman transformaciones que a partir de una región específica lo que puedes hacer es aplicar la función y entonces lo que se obtiene es una transformación de ese espacio del espacio XY al espacio V de igual manera tiene ese es un método muy conocido que se utiliza en muchos libros o que se introduce en muchos libros y permite hacer representar funciones en ciertos contextos otro tema otro método muy utilizado y creo que es el más antiguo es el llamado superficies analíticas el cual lo que tienes que hacer es básicamente calcular el módulo es decir el valor absoluto de la función de igual manera cuando calculas el valor absoluto de la función compleja puedes comenzar en dos dimensiones obteniendo información por ejemplo las curvas de nivel de la función y a partir de esa información empiezas a construir una función en tres dimensiones la cual te va a permitir visualizar de cierta manera la función compleja de hecho este método se puede ver también en en el internet una de las imágenes más conocidas es esta que es la función gamma que en este caso está gráfica con el software matemática y esta es una de las imágenes más antiguas no esta imagen pero esta así una superficie analítica del año 1909 que fue publicada por Eugene Janke y Prince Enve en un libro que es un formulario básicamente es una tabla de funciones y fórmulas y curvas en la cual precisamente lo que utilizan es una serie de tablas numéricas para empezar a graficar en dos dimensiones y a partir de estas dos dimensiones construir una función en tres dimensiones de esta superficie analítica y esta es quizá la más antigua de las imágenes que he encontrado o métodos que conozco acerca de visualizar funciones complejas ahora de lo que yo les voy a hablar aquí es acerca del dominio coloreado este es un tema muy interesante que me enteré de él hace un par de años y este método es un poco más reciente de hecho se conocen métodos de visualizar funciones complejas a partir de los años 80 pero este no se hizo famoso sino hasta más o menos 1998 gracias a la reseña de un matemático estadounidense que se llama Frank Ferris de este libro que se llama análisis complejo un punto de vista visual visual complex analysis que se lo recomiendo mucho es un libro que tiene muchas representaciones visuales de números complejos en tres dimensiones en dos dimensiones los métodos que acabo de mencionar más aparte otras aproximaciones al mundo de la variable compleja o del análisis complejo entonces este dominio coloreado este método coloreado que es este método bueno básicamente está determinado por dos dos pasos un paso el primer paso es asignar un color a cada punto en el plano complejo y este color en por lo general como vamos a hacer la computadora se puede utilizar estos dos esquemas HSL que es hue saturation and lightness que es si lo traducimos sería matiz saturación y luminosidad o matiz saturación y valor estos valores que están aquí son los que maneja GeoGebra y además también maneja el RGB que es red green and blue es rojo verde y azul pero estos son los que más nos importan porque queremos crear una representación continua del ángulo o de la fase en este caso que como pueden ver en este diagrama básicamente lo que representa son los colores del arco iris desde rojo amarillo verde azul cian azul morado etcétera el siguiente paso es colorear el dominio de la función al pintar la ubicación del punto z en el plano con el color que está determinado por la función eje de z para que un poco para dar claridad a estos dos pasos del dominio coloreado lo que tenemos que hacer es elegir por ejemplo un conjunto discreto de la pantalla en este caso vamos a elegir un conjunto discreto de números complejos a estos los vamos a llamar los vamos a definir o los vamos a pensar como números complejos a estos números complejos les voy a aplicar mi función va a ir va a tener una imagen y dependiendo de esa imagen que tengamos aquí le vamos a determinar en este caso un color a este color está determinado por la fase en este caso puede definir como f entre el valor absoluto o el módulo de f y básicamente es encontrar el ángulo de ese valor de la función una vez que encontramos ese ángulo y determinamos su color entonces regresamos a nuestro espacio que iniciamos y coloreamos ese espacio entonces es muy simple el método es muy simple y la implementación en la computadora puede ser un poquito complicada dependiendo del software que tú estás usando hay muchos softwares con los cuales se pueden utilizar implementar este método como matemática python matlab java c++ javascript y unos requieren más complejidad del usuario o más conocimiento de programación como es python java javascript c++ otros son más matemáticos que ya tienen algunas de las funciones preestablecidas que solamente uno puede escribir eso y puede obtener el tamaño coloreado pero aquí lo que nos interesa es saber cómo se puede hacer esto en geogebra la ventaja en geogebra de hacerlo en geogebra es que la aritmética de los números complejos ya está definida entonces no tenemos que definir como en estos programas que están acá como al menos en estos tres o en python definir toda la aritmética de los números complejos y también como tiene geogebra la opción de activar el rastro que es básicamente iluminar los objetos y dejar un rastro en la pantalla eso nos permite también colorear distintas regiones usando ya sea un solo punto o un objeto puede ser un cuadrado o un círculo etcétera y eso nos va a ayudar bastante entonces con unas con simplemente algunas líneas de código o escribir algunas cosas muy sencillas en geogebra podemos implementar el método de dominio coloreado y bueno vamos a comenzar con un ejemplo sencillo que tiene que ver con el esquema HSL con el HSL que en geogebra necesitamos definir las funciones nada más de HSL bueno primero permíteme mostrarles esta imagen que representa precisamente la idea de HSL lo podemos ver como si fuera un espacio de una especie de espacio en tres dimensiones porque tenemos básicamente el ángulo que sería este círculo que sería de 0 a 2pi tenemos un intervalo de 0 a 1 esto sería la saturación que el valor en el centro va a ser 0 y en el 1 va a ser esta parte la parte más alta de la saturación y mientras que de la luminosidad igual va a ser de 0 a 1 si tenemos 0 va a ser negro si tenemos 1 es blanco si tenemos 0.5 va a ser nuestro color indicado entonces con base en este bonito diagrama que parece un pastel de cumpleaños vamos a definir estas tres funciones HSL HSL como vamos a trabajar con números complejos necesitamos definir H como una función de dos dimensiones lo mismo que S y L ahora pueden ver aquí esta es la función que defino como H que este va a ser mi matiz o el Hume que es pi menos ar cotangente 2 Y coma menos X entre 2P se ve un poco rara no tengan miedo solamente les voy a comentar por qué está así en un momento mientras que S como ya les había dicho va a ser 1 porque lo que queremos no quiero que sea gris quiero que sea el color indicado que este 1 va a ser aquí y mientras que la luminosidad va a estar no en blanco ni en negro sino que en que sea mi color indicado esto va a estar en esta pan por eso queremos que L en dos dimensiones que sea 0.5 ahora ¿por qué elegí esta función? bueno la fase que está definida como esta F sobre el módulo de F que es igual al ángulo o el argumento en las computadoras se define como arco tangente 2 de Y coma X todas las computadoras utilizan esta definición para precisamente definir un de un valor de dos dimensiones a una imagen de menos pi a pi en este caso como nosotros vamos a trabajar en números complejos que son dos dimensiones esta función nos va a dar este valor de menos pi a pi que es básicamente una vuelta completa si ustedes grafican un número complejo que es básicamente dar la vuelta al círculo sin embargo en GeoGebra y en muchos programas la función hue o el matiz esa está definida en un valor entre 0 y 1 entonces lo que necesitamos es ajustar esta función que tenemos aquí para que sea de los números complejos al valor 0 y 1 y es por eso que esta función que tenemos aquí está definida de esta manera tiene un menos sexto nada más para dar la vuelta a los colores pero esto ya es decisión mía ustedes pueden definir este menos o quitarlo o ponerlo si ustedes gustan esto nada más es cuestión personal pero básicamente lo demás los demás términos es para definir la función de los números complejos al 0 y 1 lo cual está determinado en GeoGebra como el matiz vale ahora vamos a hacer el ejemplo sencillo que es el retrato fácil simple de la función f de z z de cuadrada aquí está aquí está el código y es un código 5 3 4 5 6 líneas y me gustaría que si ustedes tienen la oportunidad de hacerlo junto conmigo entonces es genial es muy simple voy a abrir lo podemos hacer juntos al mismo tiempo lo que voy a hacer es voy a abrir a GeoGebra aquí y vamos a hacerlo grande y lo voy a quitar el está en inglés lo voy a poner en español para está en español ahora vale entonces si yo sigo las o si ustedes me siguen aquí con esto vamos a hacer esto más grande lo voy a hacer más grande todo tamaño de letras 20 ahí está creo que ahí está suficientemente grande para que todos lo puedan visualizar bastante bien bueno lo que podemos comenzar es definir la función h que va a ser h de x como y como ya les había dicho va a ser pi menos arco tangente a tangente tangente 2 de y coma menos x todo esto sobre 2p vamos a dejarle un espacio ahí a ver si ok entonces ese es h ahora ese va a ser x coma y igual a 1 y l de x coma y igual a 0.5 0.5 ok bueno ahora puedo yo escribir aquí a igual a 1 más la componente el número complejo que si no me recuerdo lo escribo como control i pero lo que pueden hacer es simplemente elegir del menú el número el punto ponerlo ahí y en opción a propiedades lo que tenemos que hacer es ir a álgebra y elegir la opción de número complejo y listo ahora ya nuestro punto a es un número complejo pero también lo pueden definir aquí abajo en la entrada como ustedes gusten ahora este es nuestro punto complejo lo voy a hacer un poquito más gordito solamente para que se vea un poco mejor y voy a hacer zoom aquí ahora lo que tengo que definir es la operación entonces como ya les había mencionado es la función z al cuadrado para ello lo que tengo que hacer es escribir z igual a a al cuadrado y listo entonces vamos a ver ahí está mi z pueden ver lo que está moviéndose y está haciendo algo bueno lo voy a esconder a ese punto y lo que voy a hacer es elegir mi número complejo a ir a propiedades y en avanzado lo que tengo que escribir es en colores dinámicos voy a escribir las funciones de h s y l pero de qué punto h evaluado va a ser en el punto z que se escribe así h de x z coma y z y entonces dono center y lo mismo voy a hacer con las demás escribo s evaluado en el punto z coma y de z y finalmente l de x de z coma y de z ahora pueden ver aquí dice rojo verde azul en rgb lo que queremos es hsl que es nuestro esquema que necesitamos y finalmente me voy a la parte donde está la pestaña básica y lo que quiero es mostrar el rastro del punto a ok entonces vamos a ver y si ustedes mueven el punto lentamente pueden empezar esta gama de pueden observar esta gama de colores de arco iris que se pueden observar y si lo mueven lentamente de un lado hacia otro pueden ver por ejemplo que tenemos doblemente el azul doblemente rojo doblemente verde etc etc esto es muy bonito al parecer y si quisiéramos nosotros graficar más entonces o poner otra función simplemente lo único que tenemos que hacer es cambiar la operación en este caso va a ser en z lo que tenemos que ir en propiedades y si lo que quiero es por ejemplo a en lugar de que sea al cuadrado que sea al cuadrado más a solamente tengo que escribir eso y le doy enter cierro y vuelvo a graficar esto no va a cambiar mucho porque es igual una a cuadrado lo único que va a cambiar es la posición del origen ahora el problema aquí es que pues llevaría demasiado tiempo graficar todo el plano o al menos una región que es un solo punto es un solo punto entonces la imagen que acabamos de creer es básicamente esta con z al cuadrado con un solo punto y nos llevaría bastante tiempo hacerlo con para graficar toda una región entonces lo que nos gustaría introducir aquí en este caso es una especie de escáner y esto me gustaría mostrárselo mostrárselos a todos de igual manera introducimos hsl un punto a que sería un número complejo y lo que vamos a utilizar es la hoja de cálculo la idea es pues tratar de hacer esta imagen que pueden observar aquí justamente con en geogebra vamos a vamos a cambiar entonces voy a borrar todo no no voy a borrar todo nada más voy a borrar z ahora z vamos a quitar este momento vamos a quitar el rastro de entonces para crear un escáner y poder colorear una región más amplia lo que tenemos que hacer es abrir la hoja de cálculo y en la hoja de cálculo vamos a introducir los siguientes valores para h1 h1 perdón para a1 este a1 va a ser igual a 1 de igual manera si lo quieren hacer por favor en sus computadores al unísono sería genial para que ustedes exploren es muy simple a2 va a ser igual a a1 más 1 ok eso es para a1 y para a2 ahora b1 va a ser igual a x de a x la componente de x de a más la parte compleja por y de a más a1 sobre 100 entonces tenemos a1 está definido b y ahora vamos a definir c c1 va a ser igual en este caso voy a calcular b1 al cuadrado listo y finalmente va a ser d e y f d1 d1 va a ser igual a h de x de c1 coma y de c1 mientras que e1 va a ser igual a s evaluado en x c1 coma y c1 finalmente f1 igual a l x evaluado c1 coma y c1 listo entonces bueno en la columna a este solamente va a ser nuestro número auxiliar de referencia para poder calcular una pequeña distancia de puntos que van a estar organizados en una columna sobre el punto a el punto b va a ser nuestro escáner los puntos b en la columna b va a ser nuestro escáner mientras que el punto c va a determinar el color estos van a ser los colores en la columna d va a ser el matiz en la e va a ser la saturación y la f va a ser la luminosidad ahora lo lo más sencillo de hacer es simplemente elegir una casilla y arrastrar hasta el número que necesitemos entonces como yo lo elegí a 100 ustedes pueden elegirlo a 200 o a 300 dependiendo de la capacidad de la computadora que tengan pero yo creo que para 100 es bastante sencillo trabajar con la computadora y ahora sí calculamos los últimos listo 100 los últimos tres valores los voy a elegir al final son tres y nos vamos hasta la casilla número 100 listo ok bueno hay muchos puntos en todos lados para quitarlos solamente para evitar distracciones el punto c en la columna c perdón eso no lo necesitamos lo podemos ocultar en la columna b lo que podemos hacer es simplemente quitar la etiqueta y ahora sí vamos a colorear como coloreamos esto elegimos nada más uno solo en este caso la casilla b1 nos vamos a propiedades y aquí vamos a elegir en los colores dinámicos tenemos que elegir d1 e1 y f1 y de igual manera debemos cambiar en lugar de rgb tenemos que ponerlo en el esquema hsl entonces esto ya está ahora pueden ver que ya está al menos un color morado ahí y para que se aplique este cambio a todos los puntos de la columna b lo único que tenemos que hacer es arrastrar arrastramos hasta la casilla en los 100 listo y también para que no nos vayamos a confundir vamos a ir a propiedades y en propiedades en avanzado en la casilla de avanzado vamos a quitar esta permitir seleccionar esta opción porque no queremos tocar esos puntos entonces lo que voy a hacer ahora es mover el punto a y bueno los colores están cambiando en esta parte pero no hemos activado la traza entonces para activar la traza lo que podemos hacer es elegir toda la columna y las propiedades en básico vamos a mostrar el rastro y vamos a ver qué pasa entonces venga ahora ya tenemos una mejor manera o más rápida de cubrir el plano complejo es más rápido y más fácil lo que sí se puede observar es que la resolución no es muy buena para que la resolución sea mejor lo que tenemos que hacer es elegir la columna B igual en propiedades e irnos a estilo y vamos a hacer el punto pequeñito para mejorar la resolución y listo ok lo hacemos lentamente para que se pueda percibir lo que necesitamos bueno la primera vez que vi esta que hice esta construcción me pareció fantástico porque es como estar descubriendo las funciones de cierta manera estar rascando en este espacio complejo y encontrar cosas maravillosas con los colores una cosa que pueden observar al menos aquí en esta presentación y en esta construcción es que los colores se repiten dos veces si tuviéramos una la identidad los colores serían una sola vez se los voy a mencionar un poco más adelante solamente vamos a dejarlo por este momento aquí como pueden ver el escáner es una herramienta bastante útil para cubrir bastante espacio un espacio mayor y solamente tienen que utilizar la hoja de cálculo y pueden seguir haciendo estos ahora vamos a hacer el mismo pero lo único que tenemos que hacer es cambiar una cosa en este caso vamos a introducir una variable más que va a ser el módulo de la función en los anteriores el esquema que utilicé que es hsl es simple simplemente vemos el ángulo que está representando la función en este caso lo que yo quisiera es introducir el módulo el módulo que va a ser este raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado ahora como pueden ver la función l ya no es 0.5 sino que es esta función 2 sobre 1 más exponencial de menos raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado todo esto menos 1 esto lo lo voy a introducir para poder visualizar de mejor manera cuando tenemos ceros de la función y cuando tenemos singularidades pero básicamente es el mismo procedimiento como pueden ver tenemos la función hsl el punto a y de igual manera usaremos el escáner que es usando la hoja de cálculo regresamos aquí lo único que tenemos que hacer es cambiar la función l entonces aquí lo que tenemos que hacer es con propiedades o darle doble clic y lo que tenemos que es escribir 2 sobre 1 más exponencial de menos raíz cuadrada sqrt x al cuadrado más y al cuadrado todo esto menos 1 y ahora vamos a ver que sucede un poco de zoom y vamos a arrastrar hay un cambio radical en este caso como pueden ver en la parte del origen en el 0,0 se hace más oscuro aunque los demás colores siguen manteniendo los colores dobles en rojo morado cian verde amarillo y otra vez se repiten eso es porque tenemos un z cuadrado pero tenemos un en el origen tenemos un 0 es decir cuando la función es 0 entonces tenemos un 0 entonces por eso en la parte central está oscura si cambiamos la función que en este caso la tenemos la podremos cambiar así si queremos cambiar por otra función que necesitamos ir a la columna c en el primer elemento vamos a propiedades y vamos a poner una función diferente vamos a poner B1 más 1 entre B1 y para que se aplique todo el cambio a toda la columna necesitamos elegir seleccionar y arrastrar hasta el punto hasta la columna hasta la casilla 100 y bueno vamos a observar en este de igual manera si arrastramos lentamente pueden observar los colores ahora han cambiado ahora en el origen va a estar blanco que es un 0 perdón es una singularidad y en los puntos 1 perdón en el número complejo y menos y que sería el 0,1 o el 0,1 están oscuros es una imagen bastante reveladora en este caso para mí porque puedes visualizar el 0 de la función o los 0 cuando hay muchos y las singularidades como pueden observar en esta en este demo que estoy haciendo ahorita ahora mi mouse algunas veces hace cosas raras entonces si se borra voy a tener que regresar a la presentación listo no se borró entonces cuando introducimos esta función es una función en donde está vinculada el módulo de la función y tiene estos valores 2 1 menos 1 y exponencial de igual manera porque en GeoGebra la imagen los valores de la luminosidad van entre 0 y 1 mientras que esta función del módulo que es la raíz cuadrada de x cuadrada más x cuadrada esa función pues varía es una función positiva y varía de otra manera entonces cuando la compongo con esta otra función me determina los valores entre 0 y 1 y eso me permite graficar las singularidades de la función compleja y los ceros que en este caso se ven en las regiones que están blancas para singularidades y las regiones negras para los ceros de la función y eso es fantástico yo creo que algo que se puede utilizar otro ejemplo que me gustaría mostrarles con este mismo esquema HSL es con la función la siguiente función la voy a regresar aquí con esta función que va a ser la función z menos 1 entre z al cuadrado más z más 1 y la imagen que vamos a encontrar es esta precisamente en el código pues lo único que tenemos que realizar es el cambio de la columna c entonces vamos a regresar aquí en la columna c ah porque está seleccionado todo esto no hagas eso que hace no ahí está ok ya parecía que había un problema pero ya está solucionado regresamos a la columna c en el c1 vamos a cambiar la función b1 b1 menos 1 sobre b1 al cuadrado más b1 más 1 eso es lo que requerimos y lo dejamos lo demás lo dejamos igual vamos a observar los ceros y las singularidades de esta funcionalidad entonces elegimos la casilla y a ver si funciona listo ok vale entonces la función que les mostré hace un momento que es la función la voy a escribir aquí fz igual a z menos 1 sobre z al cuadrado más z más 1 vamos a ponerlo un poco grande vamos a cambiarle el fondo porque el color de fondo va a ser blanco para que se vea bien ok bueno esta es la función que vamos a graficar ahora y vamos a observar que sucede con esta de igual manera agarramos tomamos el punto B y lo arrastramos lentamente para escanear la región que necesitamos esta función tiene un 0 en el punto 1 que es la región oscura que están observando y tiene dos singularidades una que está en esta región blanca que estoy descubriendo justamente y la otra región blanca que está acá abajo bueno vamos a ver si mi mouse no se vuelve loco ahí está ok la función como ya les mencioné tiene oh no vamos a regresar la función tiene dos singularidades que son estas regiones blancas y un un 0 que es en la región oscura desafortunadamente con el esquema HSL podemos no se puede precisar exactamente dónde están podemos saber más o menos dónde están esos valores pero no se puede corroborar así exactamente en este punto o exactamente en este punto etcétera entonces esa es por una parte la ventaja de usar HSL con el módulo es que podemos representar los ceros y singularidades pero no se puede dar precisión con ello se pueden crear imágenes muy bonitas muy artísticas pero nos interesa dar un poco más de precisión y para ello lo que tenemos que hacer es pues introducir un esquema que se llama HSB que en este caso es un poco parecido al anterior nada más que aquí tenemos un pequeño cambio en lugar de tener la función que en la anterior la luminosidad era 0.5 aquí va a ser 1 mientras que el matiz va a ser el mismo la misma función y la saturación va a ser la misma entonces tenemos igual este diagrama que nos muestra una especie de pastel que va de 0 a 2pi y entre 0 y 1 y entre 0 y 1 con esto con estas funciones entonces podemos crear una nueva un nuevo retrato fase simple que lo podemos incluso hacer ahora mismo vamos a lo único que tenemos que hacer en este caso es pues en lugar de que sea esta función b que sea hsl que sea hsb y tenemos que cambiar la función entonces tenemos que elegir la función vamos a hacerlo todo desde el principio para que quede claro vamos a dejar ese entonces igual h de x como y es igual a pi y menos arco tangente tangente de y menos x entre 2pi h luego s va a ser de x como y va a ser igual a 1 y l va a ser igual de x como y perdón b b b minúscula b b de b de vaca va a ser igual a 1 entonces aquí introducimos las funciones h s y b que es saturación perdón hue saturación y valor ahora necesitamos el punto a el punto a que va a estar definido aquí como un número complejo en nuestra álgebra lo tenemos que cambiar al número complejo y y ahora a 1 va a ser igual a 1 va a ser igual a 1 a 2 va a ser igual a a 1 más 1 b 1 va a ser igual a x de a más el número complejo y que multiplica a x de a más a 1 sobre 100 c 1 va a ser igual vamos a ser igual a la función que vamos que les voy a mostrar va a ser la función inversa que va a ser 1 entre b d 1 luego d 1 va a ser igual h de x c 1 coma y c 1 entonces como esto va a ser lo mismo lo voy a copiar e 1 va a ser igual a s igualado en x c 1 y c 1 y finalmente f de 1 va a ser igual a b evaluado en x c 1 y c 1 y hacemos todo exactamente igual aquí que pasó con este aquí no pasa nada simplemente se quedó borrado elegimos la casilla a 2 arrastramos hasta el punto 100 para que todo nos quede igual ya son de la anterior de igual manera con la casilla b elegimos este y nos vamos hasta la casilla número 100 etc etc aquí vamos a hacerlo todo junto ya para ahorrar tiempo y listo ahora escondemos estos objetos de la casilla número en la casilla b y en este último en la casilla b lo que tenemos que hacer es vamos a ir en propiedades vamos a ir en avanzado vamos a elegir los colores va a ser d1 e1 f1 y en lugar de elegir hsl tenemos que elegir hsp y ya para terminar nada más vamos a cambiar estamos en elegí otra cosa perdón tendría que haber elegido este propiedades avanzado hsb hasta correcto ok en hsb lo que vamos a elegir porque estoy en un texto aquí perdón no sé qué pasa propiedades ok ahora sí estoy este es el correcto tenemos que dar mostrar rastro en estilo vamos a hacerlo pequeño en avanzado aquí aquí fue donde me equivoqué d1 d1 e1 finalmente f1 f1 y cambiar a hsp no sé qué ha pasado ahí pero creo que ya ahora está funcionando elegimos la casilla b1 y arrastramos hasta la columna hasta perdón el renglón número 100 listo y en teoría debe estar funcionando esto se ha movido algo hecho raro aquí que se ha movido todo vamos a quitar las etiquetas bueno al menos se alcanza a apreciar una de la región que quiero geograficar como pueden ver aquí algo hice mal aquí pero no voy a tratar de corregirlo por cuestiones de tiempo la idea es que se iba a graficar esta esta imagen que tienen aquí que como pueden observar pues solamente tenemos la el ángulo los colores del arco iris desde rojo amarillo verde cian azul morado etc y están invertidos porque es una función inversa en el punto donde está en el origen pues no no pasa nada lo que sucede es que cuando tenemos un cero o una singularidad los colores convergen en esas partes en esos puntos entonces da más precisión bueno ya les he mostrado un poco cómo se puede trabajar en geogebra cómo se puede implementar el dominio coloreado en geogebra ahora lo que me gustaría es mostrarles ejemplos ejemplos de imágenes que ya se hice hace tiempo y un poco explicarles a cómo leer estas imágenes en el caso de el esquema HSB en el retrato fase simple por ejemplo de esta imagen es la función identidad esta función identidad se representa precisamente así con este en el cuadrado menos 2,2 por menos 2,2 y como ya les dije en el origen todos los puntos convergen coinciden lo mismo sucede con la función 1 entre z la diferencia aquí es que los colores están invertidos precisamente porque esta es una función inversa pero en este caso tenemos una singularidad en el caso de la función que ya les he mostrado anteriormente la función z menos 1 entre z al cuadrado más z más 1 lo que tenemos es un 0 en 1 que está aquí y dos singularidades que están precisamente estas dos que están aquí en el esquema hcb damos un poco más de precisión en dónde están los objetos pero no podemos diferenciar entre ellos entre un 0 y las singularidades entonces lo que tenemos que hacer en este caso es introducir un elemento de extra esto se le llama el retrato fase mejorado el retrato fase mejorado es una idea que introdujo este matemático alemán en 2012 hay un libro que escribió que tiene una gran variedad de ejemplos que se llama funciones complejas visual complex functions y lo pueden consultar es muy interesante es un poco avanzado pero el método que estoy utilizando está basado en el método que usa Elias Weger Entonces ¿cómo se introduce el retrato fase mejorado? A partir del retrato fase simple lo que tenemos que introducir es las curvas de nivel de la fase que en este caso es el ángulo y las curvas de nivel del módulo obviamente estas dos curvas de nivel las podemos combinar y nos da una especie de como de tapiz como le llaman unos como mosaicos muy bonitos que se pueden observar aquí son los círculos son el módulo mientras que las rectas son el ángulo y estas son las curvas de nivel de cada uno de estos de la fase o el ángulo o el módulo y una cosa importante que se puede observar aquí es que las curvas de nivel del módulo con perdón de la fase con el módulo es que se intersectan en un ángulo de 90 grados es decir son perpendiculares entre sí y eso es un tema muy interesante para estudiar en funciones complejas que más adelante voy a mencionar voy a traer de vuelta este este dato entonces con el retrato fase mejorado en las funciones las podemos distinguir entre lo que es un cero y lo que es una singularidad cuando tenemos un cero pueden observar estos círculos que parecen como si estuvieran platos encimados el uno del otro como una especie de torre mientras que en las singularidades son se ve como una especie de túnel un túnel que se va yendo hacia el infinito así nos permite con el retrato fase mejorado podemos observar y diferenciar entre las singularidades de esta función y la el cero como pueden observar en esta imagen aquí que como ya les había dicho hay un cero en el punto 1,0 y las otras dos singularidades están aquí arriba que tienen que ver con raíces cuadradas entonces lo único que tienes que hacer es resolver esta ecuación para cero y encuentras estos dos puntos como pueden ver se observan los discos que se van apilando uno sobre el otro mientras que en las singularidades se ven los túneles que están yendo hacia el infinito y bueno en GeoGebra ¿cómo se puede introducir las curvas de nivel en este caso? la idea básica es de las funciones que ya tenemos definidas como la fase en GeoGebra como el módulo que es básicamente la raíz cuadrada x cuadrada mayor cuadrada lo que tenemos que utilizar es incluir dos funciones escalonadas estas son x menos la función floor que sería como el piso y para la fase y para el módulo vamos a utilizar la misma función pero con una base logarítmica eso nos va a permitir como observar una especie de gradiente o de sombra que es lo que ustedes han observado en las imágenes anteriores esto se puede implementar en GeoGebra y se tiene que hacer con el siguiente código entonces estas son un poco más largas las funciones de la saturación y del valor como pueden ver aquí pero básicamente solamente son las funciones que ya tenemos anteriormente definidas y compuestas con las funciones que escalonadas que anteriormente les mostré en el caso de este sería todo esto sería mi X y este es el piso de la función que ya tenemos de la fase estos valores que tiene este valor 0.7 es nada más para ajustar un poco la saturación pero básicamente este cachote que están viendo aquí es lo que necesitamos mientras que en el valor tenemos el logaritmo menos igual el paso el piso de la función y estos valores solamente son para determinar un poco el valor esto los pueden cambiar dependiendo de su gusto y pero el código es básicamente el mismo tenemos HSB como funciones de dos tres dos dimensiones nuestro número complejo y introducimos nuestras funciones en este caso entonces creo que lo podemos hacer voy a tratar de hacerlo para más fácil lo voy a voy a borrar nada más mis números complejos porque algo hice raro en esta cosa y voy a copiar así que voy a copiar de los valores de aquí hasta acá entonces S va a ser esta función y B va a ser esta otra función ahora ¿qué necesito? bueno necesito mi número complejo lo puedo ya les había dicho lo pueden elegir desde acá o lo pueden escribir en la entrada ahí está un número complejo que es libre lo puedo mover a gusto y ahora escribimos todo esto ahora aquí les voy a dar un tip que a mí me gusta utilizar bastante que es en lugar de escribir línea por línea en la entrada es un tip que les recomiendo bastante a todo mundo que están utilizando GeoGebra esto para reducir la cantidad de cosas que ustedes necesitan escribir y que pueden revisar sus construcciones en el futuro y que pueden ustedes realizarlas para ello necesito un botón y en ese botón le voy a llamar setup y aquí voy a escribir pues las líneas del código que necesito le doy clic en ok y esto básicamente me escribe todo en una sola con un solo clic y ya nada más tengo que básicamente arrastrar los valores de las columnas en mi hoja de cálculo vale entonces voy a hacerlo como lo hice anteriormente en la columna A elijo A2 hasta A100 elijo B1 hasta B100 esto lleva un poquito de tiempo nada más y ya estamos listo y las últimas cuatro casillas las últimas cuatro casillas de igual manera hasta la columna 100 listo ok entonces en la columna C ocultamos en la columna B quitamos vamos a propiedades vamos a hacer lo siguiente es color dinámico va a ser perdón aquí tenemos que elegir solamente la casilla B1 B1 aquí B1 vamos a elegir en colores dinámicos va a ser D1 E1 y finalmente F1 y tenemos que cambiar el esquema a HSB y ya para terminar tenemos que ir al estilo en tamaño del punto 1 para la resolución y finalmente mostrar el rastro y no queremos la etiqueta entonces etiqueta visible fuera y listo elegimos otra vez B1 y arrastramos para aplicar los cambios a toda la columna ok y vamos a ver en teoría esto nos va a permitir graficar nuestro retrato fácil mejorado con las curvas de nivel de la fase y del módulo y al parecer lo hicimos bien bueno lo hice bien entonces pueden observar ahí cómo van cambiando cómo se cómo se cómo se va descubriendo o desvelando revelando perdón la palabra es revelar las distintas curvas de nivel de la función mientras que los colores también se pueden apreciar hay creo que hay un pequeño detalle en los colores pero el resultado es más o menos lo que quería se arrastra lentamente esto esto como exploración para cualquier persona que esté interesada o estudiantes que estén interesados es como un proceso de descubrimiento muy interesante para explorar funciones complejas o números complejos y para poder descubrir y explorar diferentes funciones y qué tipo de funciones puedes utilizar para mostrar lo que tú necesitas en este caso lo que estamos observando o lo que estamos enfocando son en las singularidades y los ceros de las funciones entonces esto este uso del dominio coloreado y el método introducido o utilizado en GeoGebra permite un descubrimiento una especie de descubrimiento para cualquier persona que esté interesada en revelar el comportamiento de las funciones complejas y bueno vamos a regresar a la presentación en la presentación les voy a comentar nada más más ejemplos para explorar estos ejemplos son de imágenes que ya tengo hechas que están rediseñadas cuando ustedes quieren ver las raíces de la unidad básicamente lo que tienen que calcular o graficar es la función z en la potencia de n menos 1 donde n va a ser 2 3 4 etc cualquier número entero con el dominio coloreado lo que ustedes pueden visualizar es precisamente cómo se comportan todas las raíces de la unidad como en esta animación que están observando aquí pueden observar que cada uno de los pétalos de esta especie de rosa que se grafica nos nos indican las raíces de la unidad cuando en este caso la n varía desde 2 hasta 8 dependiendo de si tienes n va a ser solamente 2 etc 2 n es igual a 3 n es igual a 4 etc y todas estas raíces de la unidad precisamente quedan en el círculo de radio 1 todas esas se comportan de esta manera y efectivamente pueden ser de la función porque en cada uno de esos puntos se pueden observar los discos de la que se van apilando uno sobre el otro etc etc se pueden observar también las multiplicidades de ceros de funciones por ejemplo esta función z más uno por z al cuadrado por z menos uno al cubo si cualquier persona que tenga experiencia con este tipo de funciones pueden decir bueno z la función tiene un cero en menos uno de multiplicidad uno en cero va a ser de multiplicidad dos y en uno va a ser de multiplicidad tres cuando ustedes grafican esto en con el dominio coloreado precisamente pueden observar el patrón de los colores que nos da la multiplicidad entonces en menos uno los colores pueden ver solamente se repiten una sola vez los colores del arco iris que va del rojo amarillo verde magenta cian azul dorado mientras que en la en 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 el cero de multiplicidad dos tenemos dos veces los colores repetidos y y así sucesivamente en uno va a ser tres veces y obviamente cuando tienes una multiplicidad de cuatro los colores se repiten cuatro veces eso te da una manera diferente de observar las multiplicidades porque a veces cuando se calculan este tipo de cosas que son sencillas pues uno no tiene la imagen de por qué esto qué significa que sea la multiplicidad que tiene que ver con las funciones complejas etcétera y cómo se puede representar bueno el dominio coloreado te permite hacer esto lo mismo puedes hacer con perdón aquí lo tenemos en sin las curvas de nivel que es básicamente lo mismo se ven los colores y lo mismo podemos hacer con el orden de los polos perdón aquí debe ser polos no polos en inglés que es la misma función solamente invertida es la inversión uno sobre la misma función anterior que estos son singularidades como pueden ver se ven como túneles en esta imagen y cuando quitamos las curvas de nivel de igual manera un polo o una singularidad de orden uno pues simplemente se repite una sola vez los colores de orden dos son dos colores son dos veces tres veces y si tienes de cuatro se va a repetir cuatro veces etcétera esto a mí cuando lo observé así me dio una idea una mejor idea de lo que significan estos conceptos de multiplicidad y de orden al menos a mí y cuando lo trabajo con los estudiantes pueden observar precisamente qué significan estos conceptos usando esta representación ahora funciones analíticas y no analíticas usando dominio coloreado también es fascinante porque funciones analíticas son las funciones que utilizan mucho para el estudio en variable compleja y qué significa analítico es básicamente que sea diferenciable en una región dada en una vecindad no solamente en un punto pero en una vecindad y las funciones que se estudian o que se tratan de ver si son analíticas o no generalmente se utiliza el método de las ecuaciones de Koshy-Riemann para demostrar que una función es analítica o no esto pues es algebraico y pues nada nada más tienes que ver ciertos factores y si esas condiciones se cumplen la función es analítica o la función no es analítica dependiendo de las condiciones con Koshy-Riemann equations pero con la introducción del dominio coloreado ustedes pueden no solamente trabajar de manera analítica con Koshy-Riemann equations pero también pueden ver de manera geométrica qué significa que algo una función en la variable compleja sea analítica o sea o no sea analítica entonces estas dos funciones que están observando aquí la primera función F que es 3 sobre 2 Z por 1 menos YZ esta función es analítica y la gráfica usando dominio coloreado mejorado con las curvas de nivel podemos observar aquí tiene dos cerros que es precisamente en 0, Y y 0, menos Y y notemos como las curvas de nivel del módulo y de los ángulos de la fase de igual manera se intersectan de forma perpendicular la una con la otra esta es una función analítica en las funciones que no son analíticas esto no sucede como es el caso de la función G que es casi la misma solamente que tenemos un conjugado en la variable esta el conjugado es básicamente si tienes la X más Y el conjugado es X menos Y cuando graficamos esta función que no es analítica y que se puede demostrar analíticamente y al graficarla podemos observar precisamente que las curvas de nivel del módulo y las curvas del nivel de la fase se comportan de manera totalmente distintas de hecho no se intersectan en 90 grados en otras partes se parece intersectarse tangencialmente incluso esta es una gran ventaja para poder observar funciones analíticas diferenciables en una región y poder tener una interpretación geométrica no solamente verlo algebraicamente o analíticamente usando las ecuaciones de Cauchy-Riemann pero también te permite observar casi como tocar este tipo de funciones geométricamente para poder tú incluso si tú estás viendo una función que es analítica y ves su gráfica efectivamente puedes decidir que eso no es analítica mientras que cuando ves la gráfica de una función que no sabes si efectivamente es analítica puedes empezar viendo geométricamente y hacer unas conjeturas y entonces tratar de mostrar esas conjeturas con la teoría y bueno probarlas etc. Otra manera otra 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 cosa que podemos hacer en dominio coloreado es para estudiar las series de Lorentz y en las series de Lorentz ya saben que si tenemos una función analítica esta función analítica en una región que es una especie de dona esta función se puede representar como una serie de estas potencias positivas potencias negativas en una región que es básicamente un ánulus le llaman una especie de dona en el plano dos dimensiones y las constantes se determinan con estas integrales que están un poco raras feas yo lo sé pero por lo general casi no se utilizan en general se utilizan otras funciones que son conocidas otras series representaciones de series que te permiten construir a partir de esas series de Lorentz y esta es la región en donde la función podría ser es analítica y tiene una representación de series de Lorentz donde las constantes se calculan con esta integral de línea es básicamente una curva cerrada positivamente orientada y cada punto debe estar definida en este anulis y bueno esta representación de series de Lorentz nos permite esta parte de aquí que le llaman la parte principal nos permite clasificar singularidades y bueno clasificar singularidades es básicamente decir qué tipo de singularidad tenemos tenemos tres casos el primero es el polo de orden M que ya he mencionado anteriormente un poquito si tenemos una cantidad finita de B M de E B N entonces que no son ceros esto nos determina el tipo de singularidad en este caso el polo por ejemplo esta función tiene un polo en el origen que es de orden 1 a pesar de que tiene un z al cubo este tiene una singularidad o un polo de orden 1 una vez que se calcula la serie de Lorenz se puede determinar eso esta tiene una singularidad de orden 2 un polo de orden 2 que es la exponencial 2z entre z menos 1 al cuadrado y finalmente un polo de orden 4 que como pueden observar no siempre tiene que ver con la potencia que tengan en la parte del denominador en este caso tenemos un 4 pero en realidad es un polo de orden 3 y la razón es que cuando se calcula la serie de Lorenz precisamente nos vamos a tener dos constantes perdón tres bm las cuales no van a ser ceros y estas nos determinan la cantidad de veces que los colores se van a repetir en este caso el orden de los polos el otro caso va a ser las singularidades removibles perdón aquí deben ser singularidades que en este caso todos los bm van a ser ceros para toda n la función z perdón seno de z entre z tiene una singularidad en el origen pero como pueden observar en esta imagen no hay discos apilándose o no hay túneles eso de hecho se comporta bastante bien y en el origen y eso permite definir a esta función con otro valor que se puede aproximar ya sea con límites para hacer la función continua además o en este caso analítica de todas partes una vez que se define ahí se puede trabajar con esta función y es precisamente porque en el origen como tiene una singularidad removible es precisamente se comporta bastante bien es parecido al caso real en donde tenemos cuando tenemos singularidades removibles simplemente se definen en ese punto por medio de un límite y ya se pueden trabajar con esas funciones lo mismo es el caso para la función z entre exponencial z menos 1 esta tenemos creo que es en en 0 es la igual en el origen porque tendríamos si exponencial 0 es 1 tenemos el mismo comportamiento no hay en el origen no hay este ¿cómo se llaman? ceros perdón si no hay discos que se apilan o no hay túneles entonces se calcula el límite y se puede redefinir la función para trabajar con ella finalmente las singularidades esenciales estas singularidades esenciales son el caso más extraordinario que he visto y me parece fantástico una vez que cualquier persona que esté estudiando variable compleja y que puede visualizar las singularidades esenciales y es que yo recuerdo como estudiante y bueno la experiencia que tengo con mis estudiantes es que a la hora de hacer los cálculos calcular o clasificar las singularidades usando las series de Lorentz como que no tienen comprensión absoluta de lo que significa que significa que sea el polo de orden m que sea singular removible que sea esencial que significa que comportan cómo se comporta esa función porque precisamente no tienen una herramienta para visualizarlo pero una vez que se les presenta este tipo de imágenes geométricas claro que tienen que tener una especie de un pequeño entrenamiento de cómo interpretarlas entonces eso les permite tener una conexión entre la geometría y todo el cálculo que estén haciendo en este caso toda la analeticidad que están trabajando y bueno la imagen que primera imagen que les quiero mostrar es esta del seno de 1 entre z que es una singularidad esencial en el caso de las singularidades esenciales todos los bm hay una cantidad infinita de bm en las series de Lorentz esto es radicalmente diferente a las anteriores se comporta de manera algunos dirían salvaje en donde existe esta singularidad ese es un caso el otro caso es la famosa exponencial 1 entre z ese es el caso que más se conoce como pueden observar se ven como una gama de arcoiris infinitos que si hacemos una especie de zoom al origen podemos apreciar incluso un poco mejor el comportamiento cerca del origen de esta singularidad como se puede observar en esta animación en esta función con una singularidad esencial la función se comporta cerca de esa singularidad se comporta muy muy raro salvajemente algunos dirían y esto visualizarlo con el dominio coloreado me parece una herramienta excelente porque te da pauta un poco comprender lo que significa que sea una singularidad esencial y además te permite trabajar con otros teoremas más complejos porque incluso hay un teorema que dice que se llama teorema de Picard que dice que la función compleja que tenga una singularidad esencial cerca de esa singularidad va a tomar casi cualquier valor exceptuando alguno quizá del número complejo y eso se puede apreciar una vez que hacemos zoom en la función y pueden observar este comportamiento radical de la singularidad esencial y bueno finalmente hay otros esquemas de color que se pueden utilizar no tenemos que enfocarnos precisamente con el HSB o con HSL los esquemas se puede utilizar el RGB o se puede utilizar como es el caso de esta imagen azul morada que se pueden ver aquí o también se pueden utilizar colores que son discretos entonces ustedes pueden utilizar estos colores discretos o se pueden utilizar simplemente colores blanco y negro en cualquier caso se obtienen figuras artísticamente fantásticas yo diría y pero también te permiten hacer estudiar las funciones complejas de cierta manera y bueno eso es todo por de mi parte espero que esta introducción al dominio coloreado usando GeoGebra sea una herramienta que pueden traer con sus estudiantes si es que están trabajando variable compleja o si les es de interés a ustedes simplemente explorar las diferentes funciones y lo que pueden hacer con el dominio coloreado usando básicamente las líneas de comando de GeoGebra que les acabo de dar ustedes pueden cambiar los números las funciones incluso para hacer otro tipo de colores otro tipo de representaciones dependiendo de lo que ustedes desean explorar esta última imagen que están observando aquí es una imagen una especie de como mariposas volando en el espacio son básicamente cinco singularidades esenciales y todos están dando vueltas en un círculo de radio porque es uno si no mal recuerdo y todo esto se puede hacer en GeoGebra también muchas de las actividades perdón de los recursos se pueden consultar en en línea hay un libro que se llama dominio y coloreado lo pueden encontrar en los materiales de GeoGebra ya tiene incluso las construcciones básicas más aparte algunas construcciones que ya están prediseñadas simplemente tienen que ustedes cambiar la función y pues nada si no desean introducir todo el código simplemente pueden trabajar con los recursos que tienen ahí pero yo recomiendo que se trabaje en general con los estudiantes que exploren todo el código que es decir que ellos entren escriban el código cambien los números explorarlo físicamente y con la computadora eso da una experiencia bastante enriquecedora en la clase y en el ambiente para no solamente para los estudiantes pero para uno mismo como profesor si están porque también en mi caso a mí ha sido una experiencia bastante reveladora poder descubrir todos estos comportamientos de las funciones y todas estas propiedades de las funciones complejas y pues bueno creo que eso es todo de mi parte y vamos a pasar a la sección de preguntas si hay alguna y bueno muchas gracias a todos bueno pues creo que todos nos quedamos con un excelente sabor de boca de esta aportación de Juan Carlos creo que no habíamos tenido o bueno por lo menos personalmente una idea de todo lo que esta valiosa herramienta nos puede dar este recuerden si alguien por ahí todavía tiene alguna pregunta solo Laura Laura del Río cuando estabas en la parte del retrato de fase mejorada tenía alguna duda sobre cuando configuraste el botón de setup dice me perdí algún detalle del script que si podrías volver a mostrarlo sí por supuesto voy a regresar voy a compartir mi imagen vamos a compartir aquí estamos perdón bueno como una de las técnicas que a mí me gusta mucho y que ya les he dicho que quiero compartir aquí con ustedes es escribir todo en en un botón de setup entonces si yo quiero hacer una construcción lo único que tengo que hacer es voy a borrar todo esto nada más para que quede algo más claro voy a cerrar GeoGebra y luego voy a borrar GeoGebra ok solamente para hacerlo todo más claro vamos a cambiar la fuente cuadrícula y eje hay eje si los quiero ok entonces en general las construcciones que hago ahora las hago de esta manera si ustedes ya tienen mucha experiencia haciendo construcciones y quieren revisar todas esas construcciones así a mí me me resulta más fácil porque así puedo yo revisar lo que he escrito pero además simplemente una vez que ya tengo todo escrito lo único que tengo que hacer es apretar un botón y revisar toda mi construcción de manera más rápida y eficiente entonces lo que tengo que hacer es en abro la casilla de botón en botón lo elijo y yo le pongo un setup aquí le pueden poner lo que ustedes quieren y aquí empiezo a escribir mi código no sé si quiero un punto A igual a 1,0 etcétera 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 pero aquí lo que necesitamos es lo que escribí aquí entonces esto es mi código y lo que hago es copiar todo el código me voy regreso aquí regreso aquí y aquí ya está escrito está escrito en líneas lo pueden separar para que esté un poco más claro voy a ponerlo más grande tengo H S B A A1 A2 B1 etcétera ahora aquí pueden ver que escribí color dinámico esto lo puedo dejar aquí y le voy a dar ok ok entonces solamente tengo que apretar el botón setup y ya está todo hecho está todo hecho y ya nada más lo único que tengo que hacer es proceder a elegir las casillas y a nuestra ay perdón que hay un avión por aquí cerca que nos estrelle finalmente las últimas casillas y listo borramos esto perdón ocultamos estos y elegimos finalmente la casilla B1 para cambiar ocultar la etiqueta mostrar el rastro el estilo que sea 1 y como ya elegí desde el desde el botón setup los colores dinámicos que están aquí lo único que me hace falta es elegir el esquema HSB listo damos ok y para que se aplique a todos los valores de la casilla B lo único que hago es seleccionar y arrastrar y listo entonces ahora si yo quiero que deseo hacer un cambio en el código lo único que tengo que hacer es regresar a mi botón ir a propiedades y trabajar en estas líneas si yo quiero cambiar un poquito los números de aquí le pongo 2 y aquí le pongo 5 aquí le pongo 4 aquí le pongo 2 por ejemplo y aquí le pongo 2 doy ok y vuelvo a apretar el botón setup y en teoría esos cambios ya se han hecho entonces como pueden observar la imagen muestra la oscura por ejemplo los números no tengo que volver a escribir uno por uno no tengo que seleccionar uno objeto por objeto para cambiarlo etcétera si que es lo que usualmente hacía yo es ir por objeto por objeto cambiar objeto por objeto cambiar etcétera en este caso la opción de escribirlo todo en una casilla con los comandos que es básicamente lo mismo que hace uno pero escrito aquí incluso si quiero yo cambiar la función lo único que tengo que hacer en este caso de b1 voy a poner b1 para c1 y le doy setup ahora la gran diferencia aquí es que este cambio se pasó solamente en c1 como estoy trabajando con la hoja de cálculo entonces lo que tengo que hacer es elegir en la casilla c1 y para aplicar los cambios a todos tengo que arrastrar hasta la casilla c1 y listo y ahora van a ver que la función es la identidad es más oscura porque ya había cambiado los valores anteriores pero esto a mí me parece que es una un tip bastante útil que ustedes pueden utilizar en sus construcciones futuras si les gusta cuando son construcciones muy complejas entonces solamente tienen que revisar lo que sucede en en el botón y vale eso eso es la básicamente lo que tienes que hacer con el botón el caso más difícil es pues ya construirlo todo sin tener que trabajar tanto con arrastrar los objetos en la hoja de cálculo hay una manera de hacerlo y esa manera se las voy a dar se las voy a compartir aquí mismo es de igual manera voy a borrar todo esto en el botón y ya lo tengo aquí listo está escrito es básicamente el código completo esto también se los puedo pasar con gusto para que ustedes lo puedan utilizar y la idea es la misma inicias con en una hoja en un perdón en un archivo de GeoGebra limpio nuevo eliges el botón el botón le pones como tú quieras le pongo setup y escribes tu código este código va a escribir todo lo que hemos hecho ahorita pero no solamente va a escribir los primeros pasos sino que también me va a escribir todos los elementos de la hoja de cálculo le voy a quitar unos elementos de aquí para que sea un poco más rápido y le voy a apretar al botón y oh magia aquí está está todo entonces lo único que me hace falta que eso no se puede hacer con los comandos de GeoGebra es cambiar el esquema hsp que para ello simplemente se va a las propiedades del punto b1 que la casilla b1 se da ok y se elige y arrastra entonces eso ha reducido totalmente la cantidad de cosas que tengo que poner en GeoGebra y con esto simplemente tengo todo mi resultado con la magia de apretar solamente un botón claro que lleva un poco de tiempo aprender todos los comandos pero yo se lo recomiendo mucho porque así pueden revisar todas sus construcciones de manera más eficiente más rápida y pueden compartir los códigos de manera sencilla entonces esa es una de las estrategias que yo uso para hacer construcciones casi casi siempre cuando son construcciones sencillas no las necesito pero si son complejas como estas entonces sí lo que tengo que hacer es construir todo el que he hecho y en este caso si quitamos todos los espacios en realidad el código se ha escrito con solamente 17 líneas de comandos de GeoGebra nada más sería cuestión de ustedes como estudiar qué significa cada uno de estos pero los puedo compartir con mucho gusto esto lo voy a poner en el libro de GeoGebra también pero la ventaja es que no necesariamente necesitas saber todo esto si los estudiantes obviamente no tienen tanta experiencia simplemente pueden estar escribiendo las funciones de manera tradicional que es escribirlas en la parte de la entrada y arrastrar eso es muy sencillo esa es la ventaja de utilizar GeoGebra que no requiere ser tan técnico entonces cualquier persona que simplemente esté enfocado en el estudio de la matemática simplemente tiene que estar estudiando introducir las funciones tomar los objetos arrastrarlos moverlos hacer lo que quiera y en cambio con otros softwares como javascript uno tiene que saber un poco más de programación definir más cosas como por ejemplo cómo se podría definir la traza entonces GeoGebra esto es la gran metaja de GeoGebra que ustedes con pocos requerimientos de computación puedes utilizar utilizarlo y simplemente enfocarte en la matemática y si has usado hojas de cálculo estas son muy sencillas de simplemente elegir y arrastrar eso esa sería la 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 cuestión espero espero que eso haya respondido la pregunta pues si nos dijo clarísimo por allá también tenemos otra pregunta de Clara dice entonces los colores también se pueden utilizar para cualquier tipo de funciones no solo las complejas efectivamente incluso puedes estudiar funciones que no son complejas simplemente que estudien en un espacio de tres en este caso dos dimensiones como sí sí efectivamente pueden no necesariamente tienen que ser funciones de variable compleja puedes graficar no sé incluso como especie de curvas de nivel de funciones que son de tres dimensiones simplemente usando este tipo de coloración o como puedes distinguir por ejemplo los colores si es rojo si es rojo es que está muy alto o si es azul perdón positivo si es azul es negativo o si es digamos amarillo va a ser cero etcétera efectivamente esas técnicas ya se conocen y se usan de hecho la GeoGebra no tiene esa esa funcionalidad cuando graficas una función en tres dimensiones simplemente o es es un color y ya o puedes cambiar el color pero no cambia el color dependiendo de donde está graficado o por altura o por esa opción todavía lo tiene espero que en el futuro la agregue otros softwares efectivamente tienen esa opción donde puedes ver en la parte positiva es que el rojo va si va siendo acercándose al origen perdón al plano XY se va siendo amarilla o va siendo azul cuando está negativa etcétera y eso lo puedes ver en dos dimensiones básicamente lo aplastas y es básicamente la idea del dominio coloreado perfecto pues este creo que es la última pregunta aparte de todas las flores y reconocimientos por la belleza de tu trabajo este creo que Freddy Laura digo y todos los demás que a lo mejor no lo expresaron pero todos nos quedamos convencidos de que lo que nos estás presentando realmente nos ofrece una visión muy bonita de las matemáticas y este pues a nombre de toda la comunidad sujebra y bueno Sergio ya tendrá aquí las palabras para continuar hola continúa Sergio si Freddy Villamizar tiene una pregunta también que ahora la volvió a copiar para que ya apareciera aquí rapidito aquí ya las encontré bueno que te felicita por tu trabajo y además por compartirnos tus resultados y te pregunta si consideras que alguno de los sistemas de coloración cuál es mejor supongo que se refiere a los tres que nos presentaste en lo personal a mí me gusta no sé si haya está pasando un avión no sé si se escuchan ustedes por favor no pases entre pajaritos y aviones un momento un momento que se vayan bueno no sé si haya uno mejor en lo personal a mí me gusta el HSB porque representa de manera continua la fase el argumento si usas el RGB lo que sucede es que puedes observar la diferencia entre cuando estás entre 0 y 2pi no creo que sea no creo que haya uno mejor en lo personal me gustan los colores del alcohíris precisamente porque puedes distinguir determinar con más precisión dónde están las singularidades los ceros de las funciones y una vez que introduces las curvas de nivel de la fase y del módulo entonces puedes clasificar puedes diferenciarlas por eso a mí me gusta en lo personal más el color en cuestiones para otras cuestiones si quieres observar otro tipo de comportamientos puedes utilizar otros colores precisamente por ejemplo el blanco y negro es más conveniente déjame verte lo voy a mostrar las últimas imágenes que mostré la parte blanco y negro es mejor porque con eso te permite observar la función como un mateo en el caso del blanco y negro entonces yo creo que dependiendo de lo que tú quieras observar es lo que el color que puedes tú utilizar o en este caso si tú quieres en el caso del medio que es la la región discreta aquí tengo rojo rojo es un poco para determinar en dónde está los números complejos que va a ser el amarillo los números reales que va a ser rojo reales positivos negativos va a ser aquí negativos aquí etcétera etcétera y en el caso de la RGB que es este azul con morado te permite ver en dónde empieza el cero y dónde empieza el 2pi o etcétera entonces en lo personal es cuestión de gustos si tú si a ti te si estás tratando de observar más mapeos es mejor usar un color blanco y negro o un color que sean nada más dos colores o si quieres ver singularidades y ceros de la función es mejor un poco el HSB esa sería mi hay una creo que tengo un en Twitter tengo una una serie de imágenes precisamente que te permite observar ese comportamiento de mapeos con la coloración blanco y negro déjame ver si lo encuentro ahorita rápido no me tardo si no lo vamos a dejar acá después déjame ver lo tengo aquí se supone que lo tengo aquí a la mano bueno voy a durar un poquito y incluso hay hay otros colores que puedes utilizar que nada más te permite ah de hecho lo quiero mostrar porque están aquí y los van a poder ver ustedes en en la página déjame ver déjame compartir la imagen aquí está esto si lo pueden ver porque está aquí está las en este caso es HSB pero puedes puedes observar las componentes real e imaginaria y el módulo de la función entonces aquí lo voy a cambiar un poquito nada más voy a poner un cerro a ver si funciona estos recursos están ya en en la página de en la página de GeoGebra ustedes pueden acceder a ellos son este públicos y lo único que tienen que hacer es básicamente introducir la función aquí en esta parte y cambiarla y darle click lo único problema es que no puedes poner la variable compleja y puedes poner cualquier otra función que dependa de Z y mientras no tenga una variable compleja y entonces tendrás que hacer otra cosa en este caso tú puedes observar en esta imagen lo que observamos son las componentes reales e imaginarias de la función Z entre 1 sobre Z y esas son las líneas negras mientras que las líneas blancas son representadas en el módulo los cuales te dan la ubicación de los en este caso de los ceros y de la singularidad que está en el origen hay otra hay otra versión que es una versión de gradiente le llaman yo creo que la puedo hacer grande déjame ver le voy a poner más uno aquí sale básicamente vas como revelando cómo se comporta la función por medio de este cliente que se puede observar va de gris más claro o gris más claro en este caso lo que están observando es la función Z menos uno sobre Z al cuadrado más Z más uno más uno calculando la fase en este caso el gradiente una escala gradiente de la fase la ventaja que si ustedes no quieren si quieren enfocar simplemente en visualizar las funciones simplemente pueden utilizar estos applets que ya están en GeoGebra y introducir la función y nada más estudiarlas aquí está el módulo este es con módulo y elegir la opción que requieren es revelador el comportamiento para mí de este tipo de funciones en este caso creo que nada más tengo de HSB creo que después subiré alguno con RGB para que puedan ustedes ver la diferencia o ustedes mismos pueden cambiar eso usando los códigos que ya han visto o que se van a estar que van a tener acceso en ellos en la presentación porque la presentación va a estar en la página de GeoGebra Latino en GeoGebra y pueden ustedes cambiar en lugar de utilizar HSB pueden dejar RGB que es el rojo verde y azul y ustedes pueden visualizar ese tipo de cosas y ya nada más creo que eso respondería a la pregunta no hay una mejor para mí perdón hay una mejor para mí que es el HSB y los demás se pueden utilizar dependiendo del contexto o si simplemente quieres hacer alguna figura alguna figura artística listo bueno perfecto Freddy te da las gracias muy clara la explicación y además muy potente los recursos Juan Carlos es interesante ver que tienes como esta especie de calculadoras o visualizadores que simplemente con ingresar la función ya se mapea todo el plano y se obtiene el dominio coloreado entonces o sea ahí está de regalo para quien quiera explorarlo y sobre todo si quieren hacerle modificaciones como dijo Juan Carlos su presentación completa y los recursos van a estar en el libro GeoGebra que estamos utilizando como memoria del coloquio yo quería aprovechar de preguntarte más por el lado de cómo ha sido la reacción tanto de tus estudiantes y quizá también de tus colegas no sé si tienes colegas en la universidad que imparten la misma asignatura de variable compleja y que utilizan otros métodos más clásicos qué impresiones han tenido respecto de cómo tú impartes tu asignatura entonces en tanto la impresión de los estudiantes y de colegas sí bueno primero los estudiantes este el dominio coloreado lo introduje este semestre el primer semestre de este año en febrero y lo traje con mis estudiantes yo tenía un grupo yo tenía un grupo pequeño con ellos para poder explorar las funciones entonces hay un coordinador del curso porque son grupos muy grandes en esta universidad el coordinador da la clase y yo trabajo con ellos en la parte en la parte dura digamos que en las trincheras donde donde sucede el aprendizaje donde tienen que resolver los problemas y hacen preguntas entonces eso me gusta a mí y en el caso de los estudiantes a ellos les parece pues como a mí un poco la experiencia revelador en el sentido de poder tener la opción geométrica de estos objetos que son abstractos hacer conjeturas de esos objetos y probar sus conjeturas por medio de la teoría que están cubriendo la mayoría de los objetos que ellos observan aunque les he llevado como tengo estas herramientas que pueden utilizar de manera fácil y sencilla no requieren mucho de la programación entonces lo único que tienen que hacer es ir a la aplicación cambiar la función y básicamente revelar lo que están e interpretar lo que están haciendo entonces primero introduzco la idea de dominio colorado con los estudiantes les explico cómo se puede analizar de manera crítica y cómo te permite esta visualización geométrica hacer conjeturas para demostrarlo o en este caso de manera analítica en variables completas en el caso de los profesores que algunos la mayoría de aquí que también ya están grandes les ha sido un poco difícil como incluir la visualización usando tecnología pero se han estado abriendo un poco más ahora de hecho gracias a eso tengo trabajo ahí porque ya están utilizando introduciendo más de manera aplicaciones dinámicas para estudiar conceptos de este tipo que sean no solamente de variable compleja sino de cálculo vectorial a gebral lineal que en el caso de la variable compleja aportunadamente tiene una gran es muy ¿cómo se le diría? es muy rico en el sentido que puedes experimentar numéricamente con la computadora y geométricamente y eso ya se ha hecho desde hace muchos años sin embargo con la introducción de la computadora que es más fácil su su uso y que casi todo el mundo puede usarla incluso en una pequeña tablet o en el teléfono permite dar facilidad para eso entonces los profesores por esta parte se han visto aunque se han visto un poco difíciles de utilizar esta un poco necio digamos un poco necio de utilizarlo han accedido a algunos y les ha dado un poco pues facilidad para trabajar con los estudiantes porque los estudiantes ellos saben usar la computadora es muy fácil aunque es cierto que los estudiantes muchos de ellos al menos en mi experiencia que tengo aquí no les gusta mucho la programación entonces la detestan y GeoGebra es fantástico porque simplemente ya tienes tu aplicación y lo único que tienes que hacer es cambiar la función apretar un botón y explorar y probar ahora los estudiantes que están más avanzados y que conocen un poco más de programación entonces y que además son curiosos bajan el programa revisan la construcción revisan el código y pueden incluso hacer sus propias versiones y eso es lo que siempre les digo esto está aquí es libre lo pueden usar y básicamente hagan con él lo que ustedes quieran y sean creativos porque también por una parte es la creatividad en este caso con funciones complejas porque por lo mismo que puedes como puedes cambiar las funciones y los colores y lo que tú quieres observar te da una gran variedad y una pauta para revisar diferentes cosas entonces esa ha sido un poco mi experiencia al introducir este tipo de cosas aquí en esta en la Universidad de Queensland Muchas gracias por tu respuesta Juan Carlos Paco creo que hay más interacción de de los asistentes a la sesión de hoy han inscrito un montón te están mandando un montón de saludos así de verdad toda la gente te ama te adora así que Paco espero que no haya sido muy largo no como crees es un placer escucharte y ver todo el trabajo que estás haciendo pues bueno pues creo que los comentarios todos van en el sentido de espectacular de de esta visión de esto de poder visualizar este tipo de funciones que para nada son sencillas digo yo estoy batallando con mis estudiantes en R3 este entonces es súper valioso y creo que por parte de todos vamos a estar pendientes del video para analizar con mucha calma todos los códigos que nos compartiste en el libro evidentemente poco a poco poder explorar pero bueno pues realmente creo que los comentarios van en en el sentido de pues muchísimas gracias por compartirnos todo esto que para muchos fue realmente no teníamos ni idea de que se podía hacer todo esto pues muchas gracias Juan Carlos gracias a ustedes y pues es un placer poder compartir todo esto precisamente porque ha sido una una jornada de descubrimiento también para mí porque realmente yo tampoco sabía que se podía hacer esto entonces fue gracias a que pues he estado explorando y viendo el trabajo de otras personas que han publicado ahí en GeoGebra que me ha permitido aprender pues también de ustedes algunos de ustedes utilizarán cosas de cálculo que estaba utilizando también y hay un español precisamente que no recuerdo creo que se llama Anaya él utiliza la idea esto del escaneo para graficar fractales entonces un poco esta jornada de estar experimentando buscando luego encontrarme con la idea del dominio coloreado como poder introducirlo en GeoGebra porque muchas de las cosas que hay de dominio coloreado están en inglés la mayoría de las cosas están en inglés 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 entonces bueno cómo cómo se puede usar en GeoGebra en español para poder un poco difundirlo esta idea y que se pueda utilizar no solamente en el mundo inglés sino que también en Latinoamérica en lugares de habla español entonces un último ejemplo que me gustaría mostrarles que es precisamente la cuestión de de dominio coloreado pero para ser fractales que es muy bonito y lo voy a poner también en ¿cómo se llama? en el en el libro que les acabo de pasar y esto es para ser fractales en el caso de la del del conjunto de Mandelbrot que este ahorita se los voy a compartir aquí en la imagen rápido ya para que mostrarles un poquito bueno esto está en está en GeoGebra y lo voy a poner integrado al al libro que ya les ya les pasé básicamente creo que ya han visto algunos algunos de estos si yo lo que quiero es graficar el conjunto de Mandelbrot entonces este es un punto que está definido en el plano complejo y pueden ver esta 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 cosa rara que se mueve ahí que es es las le llaman las órbitas que básicamente son las iteraciones de la función z al cuadrado más el punto negro más c entonces cuando ese punto hay un número de iteraciones que cuando están en un determinado conjunto siempre convergen como es la parte azul o cuando está fuera de ese conjunto es divergente y pues se pone rojo y se hace cosas muy raras usando la traza lo que podemos hacer es un poco trazar la región donde esto sucede pueden ver un poquito aquí cuando es negro eso significa que está en el conjunto de Mandelbrot cuando es blanco no está la idea es similar a lo que les acabo de comentar de dominio coloreado en este caso son números complejos una iteración en este caso estamos utilizando solamente dos colores lo que es el blanco y el negro cuando trato de trazar casi todo el conjunto se puede visualizar un poquito lo que es el conjunto de Mandelbrot en este caso como pueden verlo aquí ahí está es una una versión muy un poco pixelada del conjunto de Mandelbrot pero en esta actividad lo que pueden es un poco revelar ese conjunto y ver que efectivamente cuando está adentro del conjunto y el conjunto converge perdón la órbita converge cuando está afuera de esa región negra diverge y la idea es básicamente la misma si es decir la idea del dominio colorado es decir a partir del valor de la función que en este caso es el último valor de la órbita determina el color de este punto que en este caso va a ser blanco bueno está fuera del dominio del Mandelbrot set del conjunto de Mandelbrot o va a ser negro y además aquí puedes explorar las las órbitas entonces por ejemplo puedes ver los valores que se van haciendo muy muy grandes cuando están muy lejos del conjunto de Mandelbrot o cuando está cerca pues aquí al menos te da 500 iteraciones que siempre va a ser un conjunto perdón una órbita convergente entonces eso te permite decidir si está o no está en el conjunto de Mandelbrot la idea es la misma acerca del dominio estoy coloreando el dominio de la función dependiendo del valor de la función en este caso de la iteración y como en el caso anterior del que les mostré hace rato se puede hacer un escáner y escanear toda la región y entonces graficar los fractales incluso pueden graficar fractales de Julia o de Mandelbrot bueno esta esta actividad se las pondré también ahí en el libro y bueno un gusto para mí que la puedan utilizar y es otra otra manera de utilizar el dominio y utilizar GeoGebra de manera simple y sencilla sin necesidad de hacer demasiado código ya si ustedes están interesados en el código entonces hay que verlo hay que romperlo hacer lo que ustedes quieran porque esa es una manera de aprender al menos ha sido una manera para mí de aprender bastante de muchas de las personas que comparten sus trabajos gratis y pues de manera pública para todo el mundo y bueno muchas gracias a todos también no sé ahora que prosigue bueno nuevamente muchísimas gracias Juan Carlos yo creo que a medida que vayamos interactuando con el código con las construcciones que nos has compartido que nos has mostrado incluso nos has enseñado cómo hacerlas se nos van a ir ocurriendo más consultas u otras ideas que también el resto de la comunidad pueda compartir a mí me quedaba una inquietud respecto de cuando hacías el botón y ponías todo el código me di cuenta que se generaban puntos cierto por ejemplo 100 puntos y que eso estaban asociados a las casillas pero cuando lo hacías con la otra técnica es decir no completamente automatizado no se creaban tantos puntos y por la experiencia que he tenido usando GeoGebra mientras más objetos crees más lento se pone el programa entonces no sé si has tenido o si tienes algún comentario al respecto sí efectivamente cuando tú trabajas con GeoGebra en tu computadora independientemente del tipo de computadora que tengas las que son actuales más o menos trabajan muy bien con 200 hasta 300 puntos y el problema cuando pones demasiados puntos y lo quieres compartir ese archivo en línea entonces sí se va a hacer muy muy lento entonces yo recomiendo si ustedes van a trabajar este tipo de actividades en clase es trabajarlas en la computadora en desktop en la computadora de escritorio para que el programa no esté tan lento entonces trabaja bastante bien en una computadora de escritorio las versiones en línea las anelos que yo tengo esas sí dependen de la computadora y de la condición entonces pero si las descargan como por ejemplo yo ya las tengo descargadas lo voy a mostrar aquí por ejemplo este espero que se vea un poquito este trabaja bastante bien este está descargando en mi computadora y es bastante eficiente bastante rápido sin embargo este mismo en línea es un poco lento claro que lleva un poco tiempo arrastrar todos estos puntos la razón por la cual se mueve el punto de este punto que es aquí lentamente es para dar buena resolución a la imagen si así se va arrastrando de manera continua de manera digamos continua aunque recordemos que la continuidad no es continua ¿cierto? así que salvo ese detalle y en la en la versión en línea en la versión en línea que la tengo acá en la versión en línea pues en esta computadora es es un poco rápido y la conexión es bastante buena pero lo he intentado en otras computadoras y es extremadamente lento entonces aquí ahora por ejemplo está trabajando rápidamente pero luego la he probado en otra computadora que es un poquito más viejita y la conexión no es muy buena entonces si tarda incluso hay saltos no grafica completamente la función de repente habrá alguna alguna discontinuidad como una línea negra que se grafique entonces si vas a trabajar con la en este trabajo perdón si vas a utilizar estas actividades lo mejor es usar las computadoras de escritorio y si las vas a usar en línea entonces con poquitos puntos 100 puntos es lo creo que lo mejor por ejemplo estas construcciones que están aquí que ya son las mismas que acabo de hacer hace un momento trabajan bastante bien con 100 puntos estos los pueden descargar y pueden igual ver el código y también creo que está escrito usando un botón entonces pueden simplemente consultar el botón y ver este el código a partir de esto o lo pueden hacer en el manual es decir introduciendo todos los cada una de las líneas en la casilla de entrada entonces si esa es mi recomendación si vas a utilizar la de escritorio es puedes usar 200 300 puntos si es en línea reducir nada más perfecto solamente por cuestiones técnicas Geograva todavía no tiene la opción de actualizar una región específica de las de la pantalla es una cuestión técnica diferente que no sé si alguna vez lo van a implementar no lo creo hay cosas que no se preocupan pero la ventaja de que tengas el rastro en este caso la opción de activar rastro es fantástica si tienen experiencia de hecho sería como GeoGebra sería como un paso básico para estudiar este tipo de cosas aplicarlas utilizar un poco la computadora y sería el paso siguiente sería pasar a un programa de computación más complicado como sería un poco más complejo como Python o como Java o JavaScript sería como una introducción con GeoGebra una vez que ya hayas entendido digamos la cuestión de las funciones como se colorean los tipos de colores entonces pasarte a un nivel un poquito más difícil perdón un poquito más técnico y utilizar algún otro software que es básicamente lo que me ha pasado a mí que yo no sabía programar en otro lenguaje empecé con GeoGebra empecé a aprender los comandos de GeoGebra y de ahí empecé a pasarme a otros lenguajes de programación los cuales ya son un poco más eficientes para este tipo de cosas entonces esa sería una buena experiencia para algún estudiante si es introducir con GeoGebra en programación luego seguir y sobre todo que se ven resultados casi de manera instantánea con GeoGebra eso siempre motiva mucho más al estudiante que estar programando tanto y nunca ver resultados nunca compilar nada hasta que tenga todo programado entonces como un primer paso que también está bastante interesante lo que nos han mostrado es de una altísima calidad así que lo que se puede lograr con GeoGebra es bastante bueno y ya si te quedas corto con GeoGebra das el salto a lenguajes de programación que tienen más potencia obviamente porque están dedicados a eso son justamente lenguajes de programación son más potentes técnica y computacionalmente así es y es que GeoGebra está enfocado en la matemática y la de la matemática tiene un poco la cuestión de programación pero tiene sus limitaciones entonces ya cuando te encuentras ahí en ese punto puedes pasar a un lenguaje de programación que no vas a usar pero ya es nada diferente Juan Carlos bueno ya se me van ocurriendo más preguntas pero prometo que te hago la última tú sabes que en GeoGebra también se puede programar en JavaScript no sé si has tenido exploraciones y tratar de hacer alguna de estas cosas para optimizar el funcionamiento de GeoGebra a través de las rutinas de JavaScript así es de hecho esto es algo que he estado aprendiendo recientemente introducir JavaScript en la parte en la función básica de GeoGebra y esto lo he estado usando para hacer cosas de criptografía con criptografía necesitas utilizar funciones recursivas o si funcionan recursivas entonces se pueden definir funciones recursivas en GeoGebra pero es más fácil hacerlo con el código de JavaScript por ejemplo y he estado explorando hay bastantes no bastantes hay algunos usuarios de GeoGebra que utilizan JavaScript entonces puedes revisar incluso he estado revisando algunas de esas construcciones y como son públicos entonces puedes revisar precisamente cómo han hecho pero eso es un nivel técnico un poquito más avanzado y a mí me parece genial que puedes incluso introducir el JavaScript como una herramienta para poder realizar construcciones la mayoría de las construcciones que se hacen son más de calculadoras de aritmética creo creo yo y uno de los personajes que yo sigo y que les recomiendo mucho se llama ahorita se los comparto aquí estamos este es JP Max creo que José se llama José 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 Pérez él hace cosas precisamente con JavaScript y las construcciones que utiliza son pues este tipo de construcciones se ven muy sencillas pero él introduce JavaScript entonces lo que pueden hacer es descargarlo y mirar el código y ver cómo utiliza JavaScript para crear pues este tipo de números que en este caso es el máximo común divisor por el algoritmo de los clientes que también se puede hacer simplemente usando GeoGebra pero él utiliza de manera muy buena el JavaScript yo se los recomiendo lo sigo mucho y de él estoy aprendiendo bastante así que sí es una excelente herramienta pero ya es otro nivel eso ya es demasiado sería otro año yo creo para desarrollar todo eso perfecto Juan Carlos bueno de esta manera creo que ya no había más preguntas de los asistentes bueno de esta forma bueno sí le digo a los asistentes y a quienes van a ver el video ahí después de que se publique en youtube y a quienes nos están escuchando en formato podcast que si les interesó y como a todos nos dejó deslumbrada la presentación de Juan Carlos les comento que va a haber un número especial de la revista del Instituto GeoGebra de Sao Pablo que van a ser que va a funcionar como las memorias del primer año del coloquio y en donde va a haber un artículo por cada una de las ponencias de este primer año entonces ahí también va a haber un artículo escrito por Juan Carlos acerca de la ponencia que nos compartió el día de hoy entonces van a tener el video van a tener los materiales pero además también van a tener un artículo publicado en esta revista que con quien hicimos esta alianza para poder tener una publicación como el número especial del primer año del coloquio de la comunidad geogero latinoamericana dice bueno excelente ponencia por favor regrese en siguientes exposiciones así que ya bueno te has creado un club de fans gracias a tu ponencia así que bueno creo que hemos cerrado este primer año del coloquio de la comunidad geogero latinoamericana con broche de oro realmente a todos nos ha dejado bastante impresionado tu ponencia y nos da a mí me da mucho gusto que que Juan Carlos haya compartido su ponencia con todos nosotros y les confidencio a todas las personas que nos están viendo y escuchando que Juan Carlos se animó a escribirnos por Twitter cuando se enteró de la existencia del coloquio y de lo que estaba haciendo la comunidad geogero latinoamericana para justamente ofrecer una ponencia y de nuestra parte aceptamos gustosos varios de los miembros del equipo conocíamos su trabajo y y nada pues un placer haberlo tenido acá y que nos haya compartido todo su conocimiento y experiencia de esta manera tan amable y sobre todo de manera tan abierta así que le damos un aplauso virtual a Juan Carlos y le damos muchas gracias y bueno esperamos seguir en contacto Juan Carlos para seguir colaborando las puertas de la comunidad geogero latinoamericana están abiertas para todas las personas que quieran colaborar y participar de una manera así como tú lo has hecho de una manera abierta y llena el beneficio de todos así que bueno ya para ir cerrando esta sesión y así también el primer año del coloquio de la comunidad geogero latinoamericana quiero dar las gracias a todas y todos y cada una de las personas que nos han acompañado ya sea asistiendo a las ponencias viéndolas repetidas en YouTube escuchándola en formato podcast siguiendo la página de Facebook siguiéndonos en Twitter en Spotify participando en los otros proyectos que hemos realizado durante este año como el workshop GeoGebra en la educación que hicimos en Brasil y de manera en línea a través de de toda Latinoamérica a las personas que están siguiendo las campañas que hace el área de comunicaciones de la comunidad geogero latinoamericana con el mundial y así muchísimas cosas se están creando muchísimos proyectos el próximo año en marzo esperamos tener listo ya el número especial de la revista para que puedan leer un artículo por cada una de las ponencias del primer año del coloquio así también ya estamos haciendo las gestiones para trabajar de manera conjunta hacer alianzas con otras revistas también para poder publicar números especiales o temáticos que funcionen como las memorias del coloquio y así poder hacer esto si bien lo estamos haciendo de una manera bastante abierta y que podamos compartir de una manera cercana y relajada también sabemos que es importante el desarrollo académico y que puedan por ejemplo citar los trabajos que han visto en estos coloquios para sus trabajos académicos cuando escriban publicaciones o hagan proyectos así que estamos tratando de sacarle todo el jugo y el máximo provecho a todo lo que estamos haciendo aquí en la comunidad geogero latinoamericana impulsando como siempre decimos el desarrollo y sobre todo la visibilización de lo que hacemos en latinoamérica que son muchas cosas buenas imagínense este es un ejemplo lo que presentó juan carlos el día de hoy y sobre todo articularnos articular esta comunidad articularnos los países articularnos como región para ser un referente a nivel mundial a nivel local en cada país a nivel regional latinoamérica y a nivel mundial porque acá hay materia prima para eso y mucho más así que desde ya los dejamos invitados para el segundo año del coloquio de la comunidad geogero latinoamericana las recuerdo rápidamente lo que presentó Laura hace un ratito va a ser el coloquio va a ser temático va a tener dos temáticas primer semestre va a ser sobre la enseñanza y el aprendizaje de la geometría con GeoGebra y el segundo semestre va a ser sobre educación STEM o STEM con GeoGebra van a haber dos ponencias las primeras dos ponencias de cada semestre van a ser por invitación ya tenemos los ponentes los invitados confirmados para el primer semestre el profesor Humberto Bertolosi de Brasil y la profesora Daisy García Cuellar desde Perú y el resto de las ponencias es decir seis ponencias de las diez del próximo año van a ser ustedes vas a ser tú quien mandes tu tu proyecto de ponencia a la convocatoria abierta que lanzamos el día de hoy para que puedas presentar tus ideas y que puedas optar a presentar en una ponencia y si todo sale bien también para que puedas optar a publicar un artículo en alguna revista que con quienes nos asociamos así que además también agradecer a todo el equipo de la comunidad GeoGebra latinoamericana como siempre digo esto era simplemente una idea hasta que ellos creyeron en la idea y la volvimos realidad así que al equipo a los invitados a los ponentes a las y los asistentes como siempre muchas gracias totales nos vemos hasta el próximo año chau 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 ¡Gracias!